esta ciudadera no la pueden ver es un secreto es un secreto que tu mirada hijo es su pichimadre que frío está así para que me lo quitaba chale buenas noches jóvenes criaturas que tú eres del señor cómo andan así lo que me acomodo todo el pedo aquí hola checo cómo estás buenas noches buenas noches a todos ahorita prendo la cámara para que no digan a poco si ya vamos por esa win hoy el charly pero en me dejen me quito mi sudadera perrona hay esta sudadera hola amo pero me la voy a quitar la voy a quitar porque porque no la pueden ver ahí está listo qué onda cómo están qué pedí yo qué rollo mi kira hola arturo que milagro que ya llegó el niño es diosito chale prendió mi patrón a pero a ti te cuenta charlie no hombre yo ya fui a regresar ya fui a verlo ya me regresé hola héctor cómo estás qué onda que hecho con sueño como checo no no digas eso no digas eso como que tienes sueño no 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 chingues no es bien temprano son las 9 22 muy temprano como paquetais a mimir no 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 que tengas sueño y luego es viernes el viernes el viernes el viernes qué el viernes no 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 puede ser sueño ni pedo apenas me notificó no ve 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 para allá el bueno de buenas eh el bueno de buenas anda de buenas hasta se aventó ahorita un bailecito sensual pero ve vete vete te ordeno que te vayas con él no me lo dejes solo vete con él pues allá acá son las 12 y eso qué o sea qué tiene que sean las 12 no importa y se hicieron las 10 y las 12 las 12 y la 1 las 2 y las 3 ya 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 el diosito es viernes viernes tranquilo si hay que estar aquí objetivos listos a trabajar no ahorita como ya calenté quiero matar a todo el lobby a poco estoy calentando ahí en search y destroy volando cabezas ándale andábamos de sanguinario right now uy 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 sanguinario 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 oh o chees baby ambos que pinche pedo perros acaba uno estos garralos agarra lo 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 pero nomás uno ni la pinche corrida que día la vencí ándale vamos de los caras en china que se note que estás calentando mucho y andan bien calmados ahora todos qué pasó es que hoy es viernes a sensual todos van a cochar hoy ay me dio escarofrío voy 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 mi hijo aguantame 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 el vato está que ahí buenas noches oiga qué onda bueno qué pedo ahí voy para siento como la mirada perdida lo creas que llegó el negro y compartió ay no mames hasta ya se fue no voy a me cansé ya me cansé está corriendo la verdad perro se cayó la kira chiquito como si pudiera matar yo no como si fuera muy chingona ay te porrlo porco 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 algo para allá hola miliano cómo estás qué chau noches oye cómo has estado minery cómo cómo andas todo bien el trinidad ya llegó trinidad en la mañana no llegaste porque no viniste a saludarme que están pasando contigo algo está pasando en cuarteto hola invitan el volcón de los topas te y que estaba jugando yo estaba jugando random ahorita y me lo topé y maté y maté al al clan y luego me llegó el vuelco y me mataron chale y ya mejor me salió agüitaste o qué si me humillaron bien feo el carlos invita eh ya tengo ya tengo bien planeados ahora es que voy a invitar morros no se agüiten eh ándale 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 perdón estaba dormido tenía que trabajar mi querida kirita ándale a chinga quién me disparó a por lo que la espera por la espera por la espera parte la mochila una máscara ok una mochila una esta una esta y bueno y ya trae chaleco porque lo volvió a agarrar bueno que ahí está bien ah buenos días checos gracias por compartir mi hijo ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué show? Hello, hello, hello Ahí tenemos Tenemos un antacarro Aquí han destruchado Ay, los pinches botsitos, güey Vente, 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 van fuera Estos dos están aquí, allá antacarro Mira los puntitos rojos Sí, sí, sí Ok Estábamos por la ventana, eh Me quedó la ventana Lo reventé Lanzando una de fragmentación Lanzando una granada cegadora Eres inútil Está pinche madre Me los ganaste, a la verga No A la verga, voy a tomar más seguido, mijo Hombre, deberías de ser oro ¿Qué pedo? Me los ganaste Me los aventé, güey ¿Vieron esto? ¿Es DMZ? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? Ahí está el pinche bot Bota y lo voy a rostizar al perro A la verga, pendejo Chingue su madre Ahorita andamos bien filosos Andamos bien filosos, mijos Ahorita no me agarro un brujo Es que ahorita me Ahorita Ahorita me tomo un traguito Y ando así como Como a las nubes Como que me caí Me sento bien ¿A dónde vamos? ¿A la última caja o qué? ¿No? No vale Sí, vamos Vamos, vamos, vamos Ven No, pues llévame en tu carro Pinche piojoso No te voy a gastar la gasolina Andas full Pues no Porque somos dos Pero estamos esperando un morro nomás Vamos a jugar tríos Y voy a dejar un espacio O si quiere jugar Otro compa Que estoy esperando A ver si quiere entrar Hey baby ¿Qué estás haciendo pa? Estoy escuchando Mi amor, eh Vamos Escucho todo Escucho todo Tengo que dejar de brincar Brinco mucho Épale ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué estás haciendo? ¿Te quiero visitar algo? ¿Me estás visitando? No Te quiero visitar algo Ah, me quieres decir algo ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste a los morros? ¿Qué dijiste a los morros? No, tú ¿Pero qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿A los morros? Sí Oh, les dije que yo estoy escuchando todo lo que tú haces Aunque traga los subífonos ¿Lo bajé? ¿Yo estaba brincando? Sí Sí Pues te estoy diciendo ¿Qué haces? Te estoy escuchando Papá Te revivió el bata ¿Por qué? Ahí Ahí voy, Diosito Ok Te vas a dormir a las diez y media Ok Son las nueve y media No tienes tu compa, güey No tienes a tu compa aquí Está solo Está solo, güey Seguro Ok Sí, yo tiré un UAB Tiré un UAB, compa Tiré un UAB Está solo, güey Bueno, pues Bueno Ya te bajé ¿Cómo? Cuenta con tu UAB Dale, dale El chino antras Bienvenido el vato, bienvenido A ver, espérate, pate, pate, pate Unta, 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 unta Arriba No Pobre morro No me dejaste ni hablarle No, pues ya estaba bien violento Pinche tóxico, güey ¿Por qué no me dejas hablarle a los vatos? No, 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 no Eh, está tranquilo y sé que anda conmigo Aquí no ando, está hablándole a vatos ahorita Puse tóxico Eh, yo soy del pueblo y para el pueblo, mijo No entiendes ¿Sí o no, chat? Ahorita nomás Yo soy del pueblo y para el pueblo Ah Eh, eh, eh Tranquilo Cálmate, mijo Eh, cálmate Mira, por favor Bien grandotera Bien grandotera Bien grandotera Bien grandotera Bien grandotera Bien grandotera ¿Para qué si la puedes mover bien, güey? Vamos a ir a la otra tienda, mijo Vamos a ir a la otra tienda Estaban unos ¿Dónde? ¿Mañana puedo entrar yo? Eh, morros Hay un anuncio Un anuncio Un anuncio Oh no, estos vatos no han bien fumado, güey Oh no, estos vatos no han bien fumado, güey Así andaban, ¿no? Andaban en los colchones Sí Estaban pasados de mota Qué pedo No, mancha Eso que No, hombre Andaban bien No, hombre That's true Andaban bien Andaban bien Yo fue queriéndomelas pegar de pro Y maté un vato que andaba en las nubes ¿Cómo? ¿Cómo voy a ver a mi hermosa hija? Estoy Metiendo más horas al jale Para llevarla de compras Ay ¿A poco? Qué bueno Me da gusto ¿Cuál anuncio? Ah De que ya les había dicho que iba a trabajar mañana Y me iba a ir sábado y domingo Pues no, no me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Y no me voy a ir No voy a ir No 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 tuve dónde dejar el niño Y pues GG Ni modo Dios dirá No hay pedo Yo me iba a ganar una feriecita Pero Ni modo Ya ni llorar es bueno Pero bueno Vamos a cambiar de tema Como no me voy a ir Pues vamos a jugar Voy a A mañana voy a hacer stream temprano Chingue su madre Bueno si es que no me desvelo hoy va Claro está Saludos al diosito Óyelo Adivina quién dijo Bien El hermano limón El hermano limón El hermano limón Testigo de Jehová Eso Si es correcto Que andan haciendo chat Que andan haciendo Mañana habrá stream nocturno También También Nomás Después de que hagan de la mañana Voy a ir a lavar mis tangas Porque ya están sucias Y después de ahí Voy a volver a aprender stream en la tarde En la tarde noche pues Yo te las lavo bebé Falta de confianza No Estás muy sucias wey Huele a una pescadina Uy No le importa Yo soy pescador Vendejo Eh ¿A dónde vamos? Pues Al bambi Por el bambi Por el bambi ¿Y por qué no me dices? Estoy guachando al área Y te vas Amén hermana Yo jugando Eh pues compartan Compartan Dejen like Ábrele a sus compas Que vengan a ver el stream Brinca en paro ¿Cuánto por dos? ¿Por dos qué? ¿Por dos calzones? Ah Esos calzones No No Y el otro día Fíjense Me estaba limpiando la boca Haz de cuenta que cuando me lavo Me 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 Deberías de venderlos O mandar a hacer Algo Con tu logo Y ponerle El 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 sello Así como ponerle Los labios Pues Y se ve bien Parro Lo estaba pensando Saludos Raza ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Ricardo? ¿Y ese quién es? Siento fuerte Fuerte 21 Qué pedazo es su nombre Siento fuerte 21 Como el El Siento ¿Eh? Siento Ahí dice Siento No Tú Querías que te dijera Siento fuerte No No siento fuerte Yo te doy fuerte A ver Mijo Vamos a agarrar Poquita zona Y agarramos Estos vatos Por enfrente Ahí viene Van el agua Eh Hay un carro Enfrente de mí Carrito Es el cinto Es el cinto Trae una mamalona Se fue Eh Compra Paga terreno Mijo Que no vas a pagar Cuota Ay Ya se fue La verga Ahí viene 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 Eh Siento 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 Espérate 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 No te vamos a matar Ven 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 Pinche Culo Ven 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 se cae el cuerpo hola que nada como estas como estas chiquita como estas hola ancestral vas a entrar o te vas a hacer wey ahorita ando bien relajadita ay entonces el loot de este vato que pedo pues ya se que se fue en el carro loot ay viene 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 el carro viene el carro muerto uno ahi se bajó se bajó el cinto se bajó pasale el otro mundo el otro me ha batido buena se estas ririendo pero matado y y destrozado lo dejamos destrozado lo dejamos destrozado nosotros venimos a echarnos a todos si no mas seno y te iba a contestar con algo pero la neta no me quiero alborear yo misma ya vengo a ver el carry que les das hombre no se cuanto tiempo voy a hacer stream ahorita la neta me estoy mentalizando para darle machine mira aquí hay un lora donde hay abajo hay un lora nada bien es que tengo reabastecimiento reabastecer reabastecer si no quieres perder tengo respeto tengo respeto ya no me hables en ingles necesito otra cálmate ay guay baby ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo hay gente hay gente hay gente ya a poco mataron a un bot uy ay voy para allá donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta tirada uno como que le bajaste a su novio subió arriba subió arriba subió arriba no esta uno arriba y uno abajo aquí deberías dirigir a tu puta ay perdón mande que es esto una un pepino que se esta haciendo feo mande que paso yo me hice mi casa muy bonita parece que tenemos abajo cual casa el sillón al suelo a ver amos espérate espérate voy a pelear en el Gulapa espérame no te vayas ahorita vamos a verla gpi ahi anda el Sánchez que onda Sánchez ah pero si si una grosería no hubo no dije no dije no dije me acordé que eso es malo y no dije nada no la verdad que no puedo decir no 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 puedo decir no la madre me agarró recarga plateando espérate espérate déjame mira tengo que tengo que luchar ahí tengo que salir ¿quieres que te doy masaje bebe? te doy masajita no la voy a mirar como anda mira 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 mírame mírame bien de pieza para hacer tu bien rico ¿como que a mí no? ¿eh? ¿quieres una casa pequeña? sí pero yo hice solito yo ahorita voy a revisarla déjame ver si puedo pelear en el bula ¡eh! déjame ya te descubrió a Manuel el Kirito demuestra el Kirito que ya eres pro ¿como que ya eres? ¡ah! osea que antes no era maté a uno perro perro ya era tiempo espérate aguante el corte mi hijo aguante el corte voy a ver la casita que hizo mi bebe espérame pepa guau que bonita 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 que al cabo es viernes mañana no tienes clases todo esta bien todo esta bien todo esta bien en la zona del lugar hola Omar ¿como estas? ¿arreglaste lo del audio o no? te iba a alburear pero mejor no porque ahí esta todo no 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 cuando se acerque para acá todos nos portamos bien ok? ya se fue para allá solo quedan 25 no caigas arriba de techo porque hay gente arriba de los techos se están disparando ok 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 caigo abajo pero hay contigo o como? ok caigo si me aparto los hijos tengo un punto aquí ahí tengo uno en la gas 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 está uno eh no tengo pistolas wey ven Akira ven 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 aquí encontré una van por el de la gas que? vamos estaba aquí por la gas wey atrás de mi atrás atras 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 ahí esta ay me bajaron de atrás me atras ahí viene el vaso para aquí aquí bátalo 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 está ahí está ahí está ahí ahí esta agachado mátalo mira lavaste pa' vernos las patas ay jorge si me quieres alburear alburearme con algo más original agarra la pinche arma esto esto mar estoy muy orgullosa de ti eso ya los arreglo dice es todo no hay me alegra escuchar eso eh muy bien tú muy bien no manches tengo unos pinches pelos de aquí que me andan estorbando no manches me viso popo el vato ese pero no hay pedo no pasa nada entonces qué invitas o te freseas el arturo el arturo te puedo invitar unas dos tres partidas qué pedo jalas o no qué la neta tengo ganas de de jugar con varios qué onda pero el de osito lo voy a dejar fijo y el ancestral también los otros dos lugares los voy a estar rotando sí 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 qué ancestral hijo que iba a cenar ese güey de hecho yo tenía plan bueno no tenía planeado pero tenía contemplado que ibas a decir que habías arreglado los odífonos la neta de es a y atrás de este un lado un lado y i i ja acercándose re ubicando por la figura la cata mi con placa te Fíjate si traía máscara Plácate, plácate, plácate Estaba en entrada Estaba viendo todo Hey, pues conectense De volada, amigos, de volada Vámonos Noches cachetes nocturnas Hola, Mila, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? El pinche Ricardo que vino no dijo quién era Y le pregunté Porque conozco un Ricardo Sánchez Y quería saber si era ese Si era ese individuo Y si era el individuo que pienso Lo iba a banear a la perch Hey, hice 7 kills Así de la nada Meta nomás Hombre, pues el Omar hace rato andaba con nosotros Nomás que nomás jugó una Porque se nos agotó el tiempo Y luego no le servían sus audífonos Épale Mira Pinche juego se entera Dale, en lo que entran voy a hacerme un café Hasta regreso Ok Ok Ay, perro Pensé que eras este Yo sé que empiezas con H Pero no me agrabe tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿En el juego? Déjame checar mi correo Porque ahí me salen todos los nombres De los que acabo de aceptar División Ah, homie Eres homie 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 Homie, homie Homie, homie Eres el homie, homie Homie, homie, homie Pero no me sales Homie, homie Ni estás conectado este güey Ey, no estás conectado Mijo, ¿qué pasó? No estás conectado Mira No me sales ¿Qué pasó? Diste Siete kills con magia Del churro que te echaste No, yo no fumé nada ¿Por qué? No, no, no Todo está bien Ando bien ¿Me ves rara, diferente o qué? Me veo diferente O sea, estoy hablando diferente Estoy con Cuando le hago así Que como que pego mucho en la lengua Es cuando tomo alcohol Me pasa eso Y me tomé Me tomé un Un traguito ahorita Porque andaba en la depresión Y necesitaba agarrarme de valor Para hacer stream Y ahorita Estoy terminándome el segundo Ah, chinga Casi me lo acabo Por eso Ey, no me sale ¿Qué pedo? No me sale 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 Y no El pedo es que tarda un chingo en comentar Ok Voy a darle otro en dúos En lo que se conectan Ok En lo que se conectan En lo que se conectan Pues si ya están conectados Díganme Dale para atrás No mames Beber y chupar Que el mundo se va a acabar No Yo nomás me lo tomo Cuando ya da tiros Y me siento muy bajoneada Emocionalmente Pero nomás me tomo uno Y ya Ya casi terminé De comer Ya voy entrando Bueno Ancestral Come despacito Porque el Arturo Va a jugar dos partidas Y después Y después Entras tú A ver señor Joven Jovenazo Quiero escuchar Que asus de audífonos Están sirviendo Anar Arturo Para que juegues Unas dos partidas Para que después Entra el Ancestral Ey ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿O no? No soy de Coppel Ni tampoco soy Testiga de Jehová ¿Me puedes contestar? No hay pedo Y ya está entrando Ahí está Pero no habla ¿Escuchas? Ahí está Ey No me hables en inglés Porque yo no entiendo nada No Ya Ya cuando empiezan De ese lado No 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 disculpa No No manches No Porque luego Ya no sé Ni qué me dicen Luego no les entiendo Estoy medio guay Para el inglés ¿Qué tal que digo Que sí Solita las doy Nombre A la vercha Oye Arturo ¿Ya estás? Good morning Ey No me hables en inglés Ahí está Ah no Se metió Lalo No 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 Ey Lalo Dame chance amigo Va a entrar otro vato Gracias ¿Empiezo? ¿Eres ese? ¿Eres ese? Espérate Déjame confirmar Arturo ¿Eres tú? Sí Soy yo Sí Ah ok Ya Y que no sea No Si soy Ey Te cambió la voz ¿Qué te pasó? Tomas mucho ¿O qué? ¿Eh? Ey Te cambió la voz ¿Qué te pasó? Mi voz está bien Es Pero bien Chula mi voz Chula Chula Hermosa Me da la madre Los que digan lo contrario O que digan que soy niño Mi voz está bien Perrona Aunque nomás Hablo Hablo puro español Va Y todo medio mocho Pero Pero está bien Yo echándome flores ¿No? ¿Quién? Si no me las echo yo ¿Quién me las va a echar? Hombre Y mi novia La Patti No está Yo creo que va a andar En el stream de la Lily Anda ahí Haciéndole el paro A la Lily Room No El otro día Dijo un morro Quiero hacer un trío Con la Lily La Kira Y la pinche Lily Dijo que no Dije Ah bueno Está bien Está bien Y pasa No no Pues no hicimos nada Dije No Cuando hago un trío Voy a hacer un trío Con alguien que sí me quiera Que las dos personas Me quieran Si no No La Patti La Patti No Me dio cura Porque ayer era ancestral ¿Qué onda Patti? Que no sé qué Patti Y yo Cálmate la vercha Cálmate ancestral Y la Patti Ay no Si soy de tal lugar Y yo Simón Y yo Pinche madre ¿Cómo voy a calmar? ¿Trios? ¿Quién dijo tríos? Milo Aquí estamos hablando Puras cosas de Dios Les voy a pedir De la manera más atenta Los que están jugando conmigo Voy a hacerlo más Hoy no los voy a regañar a nadie Hoy voy a ser pacífica Pero Ey porque me dices que me cae el hocico Pendejo Pero les voy a pedir Que si están viendo mi stream Los que están jugando conmigo Le bajen Porque escucho mi sensual voz Nuevamente Así que por favor Muchísimas gracias A todos los que están compartiendo Están dejando su like Y están dejando Un momento su vida Y están El stream un rato Hola bebé ¿Cómo estás nuevamente? Puedo dejarte mi ley compartida Ya te vas a dormir Wilson Ya te vas a dormir Pero te vas a dormir Nada de que Ay no Que el teléfono Que ahí me pararon La nalguilla Nada Ok A mi mir Por favor Hoy no sé No sé hasta qué hora Voy a jugar La neta Apenas van 40 minutos Iba a aprender más temprano Pero la neta Me engrané cocinando Me aventé unas lagrimillas Ahí Dije no Voy a sacar ahorita Todo el pinche pedo Y ahorita Aprendo stream Para la pinche atitud Hola Erick ¿Cómo estás? Buenas noches Viene gente Viene gente Mentiras Mentiras Yo no robé nada Yo caí abajo Mira Mira Este es Strike Heart Trae la skin De la nuke A la virgen ¿Quién? Nos va a llevar A la win El verdecito Ah verde Ay verdecito No te había visto bien A ver verdecito Mira Mira Está en algún El verdecito A ver Espérate Te queremos ver Mira Mira Bien misterioso Se tapa hasta la cara ¿A poco no te diviertes Con nosotros? No Pues es que cuando traes Cuando traes la skin De la nuke Y eso que no te echo Las cosquillitas En la nalguilla ¿Eh? ¿Eh? No es porque no hay Mucha confianza todavía Mira Mira Yo dejo que me hagas Cosquillitas Aquí a mi madre No 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 Él porque es nuevo El sugar No vale De una bebé Un besote Ya vas a dormir Ok ¿Cómo? ¿Cómo dices? A ver Di sugar Sugar Es que lo hice con Ay que sensual Se escucha Ay sugar Ay sugar Tengo gente Sugar Ay 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 aquí Eres mexicano Eres mexicano Eres mexicano Y te lo sabes Suelta la feria Suelta la feria Si no Ahí está Te vas a morir Por eso Te vas a morir Ya te la pongo Ay cabrón Ay cabrón 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 Ay no manches Me hicieron mierda Estos morros Qué pedo ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Hoy tengo que regresar El puto Dijo a la verga Ay No manches ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Como le puso a su mamá No sé ¿Cómo se dice mamá? ¿Es neta que tengo Estos amigos? ¿Cómo el diosito? Pues oye Como mi Juevos Como tus huevos ¿A poco tienes unos huevotes? A ver si es cierto No, no, no No quiero Hoy no tengo ganas de chupar Mi hijo Ya te la pelaste No Uy Uy Mi patú Ya lo había reventado Chale Híjole Le hubiera dicho que sí Chingada madre Agárrame Agárrame No Los hombres son bien traicioneros ¿Qué tal que le digo que sí? Al último ya Que me tiene ahí Bien Bien segura Me traiciona Yo no tengo Yo no tengo traicionado Reviveme 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 Todo lo que tengo Es tuyo En qué momento Pasaste a darle cosas Al verdecito Mira A ti te tengo una cosa mejor Bebé Te voy a dar Te voy a dar algo bien rico Mira, ven No, güey Porque yo sé que lo vas a ocupar Mira, ven, ven, ven Mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Con buen compa Te doy Más te vale, cabrón Porque ya hay muchas preferencias Y el verde Yo no sé nada Yo ya me voy a cruzar la calle Ay, güey Tú no arriba Tú no arriba Tú no arriba Tú no arriba Es el güey Si quieres solo Es el güey Ahí te va Es el único Porque yo lo hace rato Eh Pues no, que muy tryhard Ey, pero Pero, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los vatos? Ah Le digo Ey, ya te la sabes Y le falta el dinero Dicen tú Ya te la sabes Hijo de la verga Y le falta el dinero Puto Y ya luego que los maté Voy a regresar Puto Hijo de la verga Uh Espérate Tranquilo O sea Quería ¿Cómo decirte lo mismo Que tú le dijiste ¿O qué? Sí, sí, sí No manches Yo los iba a dejar vivir Como hace rato La moto, 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 moto Eh Espérate, ven, güey Ey, Sugar Sugar, Sugar Vente Curly En movimiento Rorro El sugar El sugar es pro Eh, el sugar es pro Ey, ¿dónde están compas? ¿No te iban a salir? ¿No te iban a salir tus compas? No, no, no ¿Para qué? 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 Oye, ¿qué? Espérate, espérate Tranquil, tranquilo Mira, te voy a dejar vivir Pero soltame tu feria Te voy a dejar vivir Soltame tu feria ¡Para vivir a la verga! Ojo, el Ismael ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué quieres que haga con eso que mandaste? A ver ¿Qué quieres? ¿Que yo te agregue? No manches Ni siquiera yo agregue a lo mal, güey ¿Qué quieres que te agregue a ti? ¡Ápale! Ey, ¿por qué todos me quieren matar a mí nomás? ¿Qué pedo? Pinches pendejos ¿Están bien? ¿Están bien? Mira, mira Es que lo quería Lo quería dejar que se levantara Nos soltabas dinero Y lo matabas No, no, no Que se lleve su pinche cochino dinero Ah, pero pues Necesitamos para comprar las pinches armas, Kira Piénsale, mi hija Haga business Nah, ya aún así Estamos a... Mira, seguimos vivos Ah, pero pues ¿Quién te dijo que te nos iba a matar? Pero pobres Pero pobres Mejor muerto Que rico Que pobre Dar lástima Dar lástima Oye, si es cierto Si es cierto, la cagué La cagué toda, güey Llegate, llegate No, no siempre, pero ahorita llegate Mira Ya se fue Tiene... ¿Quién se dejó? ¿Quién es? No El rorro ¿Ese? ¿Ese, Arturo? ¿Mande? ¿Ese, Arturo? Sí, pa Te vas a dormir hasta las diez y media Tienes Veinticuatro minutos todavía, pa Ok Acuérdate que es viernes Los viernes no vas a la escuela O sea El sábado no vas a la escuela Los viernes te puedes dormir un poquito tarde A las diez y treinta Así es, correcto Eh, pero eso no Y eso no ¿Eso es que? 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 ¿Eh? ¿El Arturo quién era? Y solo cuando el no Ok Bueno, ahí viene esa gato ¿Qué pedo? Ya, vete a acostar pues allá Tu casita que te armaste Ok Ok El Quirito viene a tirar cotorreo Pero no lo regañé No lo regañé Y tú lo mandas a dormir Quiero que No, yo le dije que todavía no Que se puede dormir un poquito más tarde Porque mañana no va a la escuela Que quiero que queden claro Que no lo estoy regañando Ok Y ya resulta que ya tiene padrino Que lo defiende ¿Cómo ves Diosito? ¿El verdecito? ¿El verdecito? ¿Te voy a dar una mochila? Mira, ven Es Team Kirito Es Team Kirito ¿Qué? El verdecito Mira, mira Ya tengo una... ¡Me sacó! Estoy iniciando Perdón No manches Arturo Escusas, excusas Es mentira Ya viene una entrega de armamento Eso yo la aplico Cuando ya no quiero jugar No es cierto Estoy bromeando Ah, sí Porque me has dicho Varias veces lo mismo Lo haces cuando quiera Ya no te pela No, luego no los invito a jugar Y empiezan Ay, ya me voy Ya no voy a ver el stream Bueno, pues ahí te veo Yo siempre estoy ahí Y eso que me ven Y eso que me miran Puros hombres, eh Prácticamente Casi no hay mujeres En el stream Y eso que dicen Que los hombres Aguantan de todo Pues por ahí dicen ¿Qué es? ¿Sus limitaciones? No es todo Sí Hay el otro Omar El defendedor De gente Masculina Tenía muchas cosas buenas Ah, cabrón ¿Qué pasó? Síguete, síguete Síguete Ey, ¿qué onda, compas? ¿Nos hacemos equipo Para acabar todo el lobby O qué pedo? Soy nomás yo solo Estoy nomás yo solito Ando solito Ando solito Ando solito Ando solito Ando solito Agarramos para la derecha Ataque aéreo Toda mi vida El morro ¿Qué pasó? No A la tienda En la tienda Aquí tengo otra arriba Kira, aquí, aquí Tengo otra aquí arriba Sí, ya sé, mijo Es que ya no tengo balas Ah, tiene una Claymore Tiene una Claymore Tiene una Claymore No te subas por ese calendario No En la tienda había uno Ey Ay, no hay tienda aquí Vámonos, vámonos No hay zona Corre, corre, corre Corre El morro Liado Nomás voy a echarle Ese vato de atrás Márcame una Oh, pues él tiene gulas Sí, tiene gulas Hay que entrar a esa zona ¿No crees? Como por acá En movimiento Necesito comprarme Una fiche de arma buena Porque traigo No, mataron al verdecito No No Chinga No, pero chingaba No estás pensando Comprando nada Te voy a ir a vivir Ey, no seas piojo, mijo Inviértele Él es un soldado Del equipo Merecedor De la gastación Del dinero Pesta demasiado No, todavía no me deja No me deja comprarlo El vato de atrás Qué pedo, güey Ya no lo ve Está peleando Está peleando Está peleando todavía ¿Dónde? No, este El verdecito Está peleando todavía Ah Mira, acá hay gente Ahí voy ya Ya, ya Ya Ah Ah Ay Betis Tú cagando al palo Pinche piojoso No querías gastar el dinero Ay, ocupo Una sniper Gas aproximándose Zona segura Reubicada Es el vato Al lado De juego ¿Cómo te voy a borrar de juego? Ah Es uno, es uno Sí, sí, caíle, caíle La tienda Cómprate un arma Si quieres El vato va solo El vato va solo Hay movimiento Mira, le voy a llevar este chaleco al Omar Omar, 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 Omar Ven, 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 ven Te voy a dar un chaleco, mijo Cuídate, ahí voy Ahí está Ahí está Mira Pero, cúrrele, mijo, cúrrele Vámonos Tengo caja de placas Ok Yo traigo una, yo traigo una de munición Yo también traigo una de munición Ah, ves que siempre traes de munición, cabrón No, pues ahorita la acabo de agarrar La acabo de agarrar Yo porque voy a gastar dos balas Eh, ahorita que termina esta partida, Arturo Te metes Sin albur No se vaya a sentir que No se vaya a sentir con derechos Ya vale madre Corre, 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 corre Ahí han de tirar el ataque, gente Eh, bien pro, con un kill Fíjense que lo bueno de haberme tomado El traguito ese que Se me calentó la garganta Entonces no me duele No me duele casi Hola, bebé ¿Qué? ¿No te tomaste un trago de tetaranta o no? ¿Eh? ¿No te tomaste un trago de esos que tetarantan? No, todavía no No me alcanzó Esos están más caros La neta mía compró un tonayán Pero Dije no Se me hace que con eso me voy a poder ir bien fumada No, me hice un botquita con Con un juguito de piña Para alivianar el estrés Que me cargo Siento que aquí va a haber gente campeando Pero Pero como no estoy acostumbrada a tomar De volada se me nota cuando tomo A la madre Que hay gente Aleluya 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 Amen Amen Este está arriba el bata Están aquí No, no, ya están abajo No, ya están abajo Lo bajaron Lo bajaron Ya, ya se acabó el lugar Ven Van a ir a la tienda Chingo mi madre No, no, no Lo tenemos aquí abajo Lo tenemos aquí abajo Aquí En movimiento Agarró la corona Ya está acercándose No, el bato se fue a quedar allá Allá Yo traíse un ataque, mijo No Aquí Aquí tengo a estos batos Aquí Aquí Se falle ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién es de ti? ¿Es aquí? Son tres, son tres Son tres, están ahí ¡Brinco uno, brinco uno! ¡Hala, hala! ¡Madre, qué miedo! ¡Vame, llegó otro güey por atrás! Mira, ese güey metido es otro equipo ¡Está mal! ¡Vale! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ay, un pinche sniper, güey! Yo ocupaba un pinche sniper desde hace rato y no ponía Bien dijo este güey, pobres, pobres, dando lástima sin armas Y... ¡Adiósito! Y, y, y todavía, y todavía el, 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 el verde se reía, lo vale, decía ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo hicieron? No le hicieron a la kira nada, pero... Pero si es verdad ¡No! Me hicieron cagada, la verga Me voló todos los pinches esos güey ¡El enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo! ¡Dale pa' atrás! ¡Dale pa' atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete Arturo, pa' que juegues la última! ¡Dale! ¡El Rorra! ¡Madre! ¡Madre! Oigan, yo rascándome la espalda así con el brazo pa' arriba y el hoyote aquí, no en la axila así de la... Lusa rota ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos, Miguel! ¿Cómo estás? No, el Rorra no me sale, a mí no me sale ¡Ahí está! ¡Tírala, tírala, tírala ya pa' que juegue una más y ya! ¡No, ay! ¿Cuál Rorro? ¡Es el borro! ¡No, es Rorro! ¡Eres Rorro o no eres Rorro! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Cierro Rorro! ¡Cierro Rorro! ¡Cierro Rorro, güey! Pues... Está bien que no mire bien, pero tampoco estoy ciega. ¡Ay! ¡Quema mucho el sol, güey! ¡Guáchate! 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 ¡El Ovar se cambió el skin, güey! ¿Ya viste? Dice que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Póntelo! ¿Para qué te lo quitaste? ¡Ey! ¡Habla! ¡Me gusta quitarmela, no ponérmelo! ¡Ah, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, verdecito! ¡Hola! ¡Me llamo Kira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo sigo con dos vodcas más! ¡Se ponen buenas esas kills! ¡Yo estoy pensando muy seriamente en hacerme otro! ¡Me lo haré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Pero se empieza a decir pendajadas! ¡Me quitan de salen todos el stream! ¡Ja, ja! Porque lo empiezo a ser, y arrastró mucho la lengua. Pero ahorita como no me los hice así ligeritos Nomás siento los cachetes bien calientitos Bien calientitos, calientitos Ey, ¿por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? Te hago feliz, verdecito Te hago feliz Te hago feliz Yo quiero que me hagas feliz también Bien dijo, bien dijo él Se ponen celosos No sé ¿Verdad que sí? Ya no, ya no hablo, por eso no hablo Ay, no te limites Omar, no te limites No, no, no Mándalos al nepe ¿Qué onda de él? Que todavía viene en tu stream ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué show? Mi edel Sácalo Che, sácalo Che Llegó el edel ¡Hágalo! Ey, saca las coronas perro Estás pisteando ¿Estás pisteando o no? Yo bien A huevo Eso 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 ¿Con qué se come? Con queso Una, dos y tres Cuatro Mis pasos de doñita Porque ya no estoy con la chaviza Yo Tatara Tatata Tatata Tatara Tatata ¿Totod 554? ¿Totmando hoy tú amiga? Que debe Yo me tomo Ahí también un traguito Ey, ¿que? ¿Acá? Sí, lo compre ahí Eh No Ay, ese aventero Ese, aventero Ese, aventero Vente, verdecito Ey, le tocó El mismo color Dice Dice uno en el chat Dice que caigas en su corazón Dice Dice Y aquí en el juego Cae en mi corazón No mames Y yo de pendeja Queriendo ver el puto mensaje No, amigo, hola Me enamoran, que te pasa No juegues con mis sentimientos Ya Ya me había quitado Ya me estaba queriendo quitar Los pinches calcetines y todo el pedo A ver Tengo una pregunta muy fuera Muy fuera de De contexto De gente normal ¿Ustedes cuando cochan con calcetines o no? ¿Qué pedo? No ¿Cómo? No, es que hay gente que le da pena Que le vean los pies, güey Por eso pregunto Claro, pues depende Como la gente le desea A la verdad Yo me las quito Yo me las quito Para que me las chuquen Ay, a mí me encanta Ver a los hombres con las patas Con chanclas, güey Me encanta verle las patas Los hombres pagan por las patas ¿A poco no te gusta a ti? ¿No te gusta verle las patas a las morras? Bye, soy menor de edad Ya cuando estás en acción Sí, hay una jajara Un besito, güey Para que se caliente la morra No, la neta no No No, no, no ¿Se calienta así? ¿Cómo no así? No, ella, ella, ella Ay, 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 ay Para que hayan más emoción O es que Eh, ¿dónde estaba el enemigo? ¿Llámate uno nomás? ¿Cuánto eran? Ay, no sé, no sé Yo estoy de entrada Con la platica de los pies ¿Qué más? No, ya nada Ay, me encanta ver Que tengas los pies hermosos Que, ah Que tengas o que tengan Yo te lo Es que mira Yo no Mi fetiche no es de los pies Sino que Cuando estás en acción Pues, claro Los miras y pues Para que prendas a la morra Más acá Pues, un besito Acá un masajito rico Y un besito Un masajito Ni que la fueras A dormir, güey A mí me dan masaje Y yo me duermo Ven, ¿qué hora? Ey Déjate, cuento ¿Qué pasó, chiquillo? Ah, gracias, gracias Ponte la placa, Diosito Estás bien a gusto Tirando un cotorreo Oh Thank you, baby Atención Nuestra inteligencia Encontró múltiples fortalezas Mira, por verme, cuidado Prefiero verle los pies A mí me encanta ponerme esos pies de aretes Ay, lo ya empezó el chat No mames, güey No mames, güey Pinche vato enfermo El ancestral, güey De aretes De aretes, güey No manches Ay, no Omar, sálvame Todos tan enfermos No, no, no No, yo no tengo fetiches Oye Estás tirando el cotorreo Omar Alguien tiene pinches balas Porque no traigo Ese güey Ese güey es carnívoro Acá hay otro Acá hay otro Ya será Eh, no las agarres No las agarres Son para el otro Vato Eh, tú agárralas A la 20 Aquí le doy, güey Yo traigo Ah, sí, habla Yo pensé que no No, sí Ah, tiene voces ron, güey Ronco, pero lo tiene No, mames No, mames No, mames Qué Bueno, nos estamos divirtiendo, ¿no? Ándale No te, no te Anda Oye Un UIV, un UIV Tira un UIV, mijo Pues ¿Y qué quieres que yo haga? Déjales que vengan Los matamos ¿Quién necesitaba balas? El verde, el verde, el verde, el verde, el verde El verdecito El tryhard, el tryhard El tryhard Oscar Sí, así, sí El homie Homie No, y luego los tres hablan inglés, güey No, hombre Imagínate los tres hablando inglés Hijo de su madre, güey No, me van a matar a lo pendejo Mejor no hablen Ten 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 Ya te, no Ok, ok Ok, ok ¿Estás seguro? Ok, ya Ok 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 Acá, acá se viene una No, hombre ¿Qué? No entiendo ni madres Pero soy bien sensual Tú nomás dices así Jess, Jess ¿Así? Con que luego te pasó Y luego te atienes unas consecuencias Oye, yo diciendo todo Jess, Jess, Jess Y al rato Ey, Kira, tú me dijiste No, cómo no Me estás diciendo Jess, Jess No, se atrabó esta madre Sí, se la vi bien culero El juego Ya cállense A ver Por aquí Está bien que estamos hablando inglés Pero no me la ves tan rápido, mija Tranquila Ey, ¿qué pasó? Despacito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a dar despacito Pero tranquila ¿Dónde hay gente? Estaba uno aquí Mire, uno por aquí Que se aventó ahorita Es el que ando buscando ¿Está? ¿Me espotearon? ¿Quién tiene la marca de la tienda? Hola, me llamo Kira Síganme en Facebook Ay, me dijo pirro Amos Tomás porque me dijo morra El pinche vato Me dijo morro Que diga Ya no sé ni qué estoy Ah, con que muy salsa, perro Con que muy salsa ¿Eh? Ya sacaste boleto Hijo de tu pichico A la bomba, perro Vamos pa Vamos a la perro No, 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 no No, 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 no Sí, ya lo maté Lo maté, lo maté Venía para acá de este lado Ahí, por ahí ¿A dónde, dónde? Bajaste al otro Aquí, aquí, aquí Por aquí está Ataque de mortero aliado No, detrás, detrás de mí Detrás de mí Muy bien, muy bien No, 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 no ¿Dónde está? Sí ¿Ese no te puede acertar? No te puede acertar Toma arriba Sí Sí Si, dale dale Deja ya, dale Rematado Hey, you wanna keep setting shit? Come on baby boy Ta campeando aqui eh Aquilo mire pasar ahorita Por aqui Recibido Ahí se metete Ataque en camino Espete, espete What's up fuck? What's up fuck? Ya, ya Uy, no lo puedo comprar ¿Tienes Gulakva? Hey, hey, hey Si, si, si Pobre de la hermana, Kira la confunden Si, me confunden a mi Va una entrega de armamento hacia ti Hey, se la bañó Ese la bañó Hey, Lutiana, ¿lo vas a perder datos o no? No, yo estoy esperando a ver si sale este Este morro pa Para revivirlo Hey, ¿ya estás peleando? Todavía no Ya voy pa' atrás Ya Hey, hey, hey ¿Cómo que ya vas pa' atrás? Ay Goloso Eh Ay, voy pa' atrás ¿Caigo en la tienda? Y yo también le dije Ah, ok No manches, tengo que cuidar mis palabras Hey, un carro, un carro, un carro, un carro Nada, está muerto Se bajó uno acá Se bajó uno acá Se bajó uno acá F*** Se bajó uno No tengo bala ya, es rey yo Yo traigo bastantes, güey ¿Necesitas? Espérame, ah A ver, dame unas cuantas, popa ¿Quién eres? ¿Dios? Se bajó uno Se bajó uno Simón, ten güey Ah no, mentiras No, no se bajó Ahí está, vas Simón Mira, cómprense armas mejor Porque no, que no acabamos ni palora Y yo traigo, y yo traigo la mía Dale, dale, dale ¿Ya todos traen su pistola? Simón Ok Yo la traigo desde que nací, mira Y esa no tira blanco, o sea Sí Ay, te hecha Donde pone la mira Este sí, es que no falla la bala, eh Es nueve meses seguro Nueve meses seguro Ay, no No gano, pero como y divierto ¿Ves? ¿Ves por qué no hago las kills? ¿Ves por qué no hago las kills? Ok ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Vamos a la tienda de acá Ok Dale Kira, ya me voy a dormir ¿A poco ya tú dormes temprano, Edel? ¿Y ese pedo? ¿Ya pegaste el viejazo o qué? ¿O qué vas a hacer mañana? Que salga la win Muchas gracias, joven Repita conmigo Repita conmigo En paz me acostaré Aquí Aquí ya, ya, ya Ya somos bien portados Pues andas llena Ah, mira Ah, pues que traigo a mi nuevo sugar aquí, mira Se acaba de subir al carro No, 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 no Espérame Deje comprar una llanta, eh Ahí está ya, comprar una llanta La mandé por Amazon ahorita Te faltaba una llanta ¿A poco en Amazon venden llantas? ¿En aquí vivieron, eh? Arribieron, eh Vivos Nos vamos a bajar Si, el server gas están arriba en esta casa de enfrente, ¿verdad gente aquí? Estaban en la cajita de enfrente, contra la tienda ¡Aquí! Aquí, ahí está Pinche madre, me caí para abajo Ahí, ahí está, ahí está, ahí lo vas a mirar arriba, en un techo Le quité plaquillas Lo tumbeo Le quité placas también Ay, no Yo creo que no muero Yo creo que no muero, solo que tocaría subir la escalera Tira, hay un tirador de la puerta, tira eh Eh, que se me tiras, pero... No pasa nada A ver A ver A lo lejos bajé a otra tira A la pinche Uno corre para otro lado de la casa Sí, sí, lo bajé, lo bajé, el que voló lo bajé Pero de enfrente, ahí está el fondo, se me agarró otra tira ¿Dónde? Aquí, ahí, 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 me asustó Me tiró otro Yo tumbeo uno, wey Arriba en el techo, el otro se acaba de aventar Allá va, allá, 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 allá Allá va, allá, 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 ahí, ahí, allá Ahí está, lo mató ¿Y para qué sigues disparando? Hombre, son todos unos tryhards Ustedes me andan cargando Entre los tres Qué barro, a ver Tengo escalofríos Ah, que me hago otro traguito Tengo que hacer caso Si no me sacan a la calle Sí, haz caso, mi hijo Tienes que ser responsable Una cosa es que tires cotorreo y otra Yo lo compro, yo lo compro Ay, Simón, ahorita No tengo dinero Dame, dame, dame dinero, dame dinero Ah, entonces toma Encontré efectivo ¿Lo tiro, lo tiro? Sí Ahí están, son todos Son un 3 de hoy 4, güey Va solo Diosito, estamos poquito separados Yo voy rotándole por ese lado Tranqui Ahí están en la tienda Ay Ay Ay, brincaron, perro Ay, era una morra Tiene una voz bien sexy Ay, me chité Tiene una voz bien hermosa Pues vamos por ellos, pues Vamos, vamos Pues se fueron como por allá Deja, déjale, voy Que le voy a dar mi vida Le voy a dar mi kill Ánimo, que salga la win Ándale, Edel, descansa Allí, ahí están A la percha La baje ahí, bájelo, baje Tira ataque, tira ataque Ustedes puche, puche con ella Puche con ella Son dos, tira Son dos, son dos Son dos Presión de medio calibre Ah, shit La baje, la baje, la baje Hay dos en el otro edificio Te le meté uno UAB enemigo arriba Ay, chiquita ¿Dónde estás, dónde estás, boy, boy? Es arriba, esa es arriba ¿Por dónde subo, man? Ah, aquí está Hay movimiento aquí Eh, bajaron ahí adentro Bajaron aquí adentro En la casita En la casita de enfrente de ustedes, eh Pero, ¿dónde estás apuntando? Tú me al lado Rosita ¡Ay, güey! ¡Fui saliendo! ¡Ay, no! Es que nos vimos de diferente lugar ¡Fucking bitch! Me maté a los dos, güey ¿Quién dijo esa grosería? Bueno, se levantó uno, se levantó uno ¡Ay, no manches! El último trago del... De lo que le quedaba al vaso Me supo como a... Ayer va life Se levantó el otro O se levantó el otro Dale, dale, voy, voy Aguantame, aguantame Aquí está Bueno, de todas maneras No tenía muchas balas Así que, pues no hay pago No hay pago No hay pago No te da muchas balas No manches Imagínate Según el Ancestral Va a jugar ahorita No, hombre Van a hacer un desmadre Ustedes tres Oh my god Ahí está Muerta Déjenme uno, por favor Venía corriendo de alguien Venía corriendo de alguien ¡Chin! Ahí dice él Aquí dice él Aquí dice él Nada, con estos vatos Es difícil hacer kills Deberíamos de jugar dúos Mejor tú y yo No mames Lo dejé solo No mames Ahí voy para allá Ay, cabrón Regira ataque, regira ataque Tiene que uno, tiene que uno Ya tiré el humo Ahí está abajo Acá Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió No, tranquilo El que te tenía escuchando Lo va a hacer Lo va a hacer Simón Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Maté 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 Eh, había uno aquí abajo Del verdecito Aquí Sí, sí Simón Ahí voy, ahí voy Espérame, espérame Aguántame 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 ala no 3 demente ay wey porque tengo mi suéter en el piso no no sales puto porque tengo mi suéter en el pinche piso 1140 no hombre con eso se me quito el frío también no voy a ir a hacer otro tristemente no mames cabrón que pedo pues vamos por el oro ya no hay como como revirlos hay gente no mames wey me esperan me voy a preparar otra bebida ok si 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 por mientras que agarramos vida ok ahí vengo no voy a hacer otro chingue eso a ver ahorita no manches porque lo hice espérenme espérenme nada cabrón ya está acercándose ve a la nueva zona mira estamos en zona pues si wey pero con pura pistola ey pues con escopeta esa con un balazo aquí en corto yo no traigo escopeta a mi no me dio escopeta ah cabrón no me dio la pura pistola mira lo otro no pues la cambias no la puedes cambiar ah no no wey nomás tiene la pura pistola la me dio los dos pero pues traigo dos seis balas ten en dos yo traigo ten desaparecieron wey que pido no seas mamón na no te pases de verga no nos estamos bien mandados a la verga wey si quedamos bien un pinche milagro al chile wey si ahorita lo vi de hecho también acá atrás hay gente acuérdate wey goodnight 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 la madre pero esos wey tienen que venir para acá ahorita los del cantón se tienen que venir para acá wey porque se van a cerrar aquí me va a curar porque el primero me le hice bien light el segundo le eché un poquito más y el tercero le eché otro poquito más se están agarrando putas ahí wey hey diosito diosito rorro me la pueden dar a mi al verdecito cuando quieras si la win asamate asamate las armas que tenemos no mames tu no pidele a Dios que salgamos bien wey si ganamos haz de cuenta que es la mamá no mames no mames ah casi va aquí aquí ahí está ahí está aquí el gas está aproximando no mames yo no me estoy esperando nada yo no me estoy esperando mira ahí va uno en movimiento yo los voy a esperar con escopeta tú los matas eh no 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 me distancio oye ahí va exterminado ahí va lo bajó lo bajó lo mató lo mató en movimiento te tiro o que agarra el arma que el otro agarre la otra ándale 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 no no trae no trae hey tenemos que ganar la pinche zona los map están atrás corre corre con tu pinche vida acomodemos ahí está en una esquina ahí no vamos 2 con 1 2 con 1 2 con 1 2 con 1 1 con 1 llevas 1 persons no trae aquí se near ¡Ganamos, Chugar! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Omar! ¡Ganamos! ¡Esta mamá es épica, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! Te dije al vato que entrara, le íbamos a quitar las armas. Sí, güey, eso está. ¡Ganamos, güey! No, sí, a ver si mamá, güey, este tipo está... Pues ahí está la quinta, güey. Pues ahí está la quinta. Ahí está la quinta. Sí, no, sí me quieren. No manches. ¿Ven, morros? Que cuando uno está bien alivianado todo sale. ¿Cómo si yo...? ¿Cómo si yo siempre anduviera alivianado, no? Yo no estoy enojada y ahora no. Ahora que no estoy enojada anda saliendo hasta la hui. No, no. Bueno, a mí me dijo que era que no más era... Esta era mi última. Buen juego. Los amo. Ok. I love you. Te lo alabas. Ok. Gracias. Gracias por dármela. Pues sí. Tengo que venir, porque si no, tenemos que venir yo y acá. Ay, híjole. Te digo ya. Ay, híjole. El día que entro. Está bien, mi hijo. Está bien. Échate flores. Échate flores. Échate flores. Ambil, apícale otra. Era Sestralín y se metió. Ni se metieron. No, 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 no. Lo que te digo. Bueno, ponla a cargar y si me comenta pues ya. Ya me voy. Ya me voy. ¿Eh? Nada, nada, nada. 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 Ahora resulta que ya se va, ¿no? Saludos, soy nuevo. Es que... Es que... ¿Dónde, Alfonso? ¿Qué era? Kira. Ki... Kira. A ver, repite conmigo, chiquito. Kira. ¿Quién? No, pues me dices Kiara. No sé quién es Kiara. ¿Quién es Kiara, cabrón? ¿Quién es Kiara? Es tu nombre en inglés. Sí. Kiara. Mejor diga... Mejor díganme, baby. Giona, giona, gиться. No, 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 se empiecen a andar hablando en inglés. giona, cálmense. Pero quieres sensualizar. ете lo quieres sensualizar. algún día algún día aunque esté ruta voy a hablar así de sensual en inglés qué onda hermana de alex marín no no soy hermana menso soy su prima el chile que la sacia de la wey pero le hicieron esto la vamos para ganar el chile usted está y se la verga perro tampoco si morro meco es que en la mañana no estaba aquí en la mañana no, pues eso te dicen que me dan la win y no me dan nada y no se vayan porque me dicen que me dan la win el Omar si me la quería dar nomas que se nos complicó se nos complicó un poquito la partida y nos mataron es que esa pinche zona ahí te hablan ahí te hablan Diosito listen Diosito baby oh baby y more we love you we love you luego te hago otro chamaco que diga luego te hago otro chamaco y le pones Diosito como yo eso de que te iba a hacer un chamaco es mentira wey no se puede no se puede yo estaba no mames como lo voy a hacer para aguantar nueve meses pues como la aguanta como la aguanta la morra que pedo que era que pedo que era porque porque piensas eso wey no pues es que yo no se como ahorita anda volando mi imaginación a la virgen no mames a mi a mi no me estés limitando o sea también que estemos cotorreando pero no me estés diciendo que no mames no yo mames cuando quiero mi hijo a mi nadie me anda diciendo cuando si cuando no este vato peor pasa de lanza mi hijo hay dos a la derecha y dos a la izquierda de hecho tenemos uno aquí a la derecha si si aquí por qué culés así papi regresando a la base de todas maneras de todas maneras vas a morir ya salió 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 acá va no la madre a donde crees que vas ese hombre es mío ese hombre es mío pero te tiro este tiro mío 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 te corta mío mío Ya le llegué, ya le llegué, ya le llegué. ¡Eaah! ¡Ay! ¡El otro abajo! ¡El otro abajo! Hay una de esas madres aquí, eh. Esta, 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 esta aquí abajo. ¿Aquí lo escucho? A mi chance, a mi chance. Por aquí lo escucho. ¡Ah! Pues sí, güey, va subiendo en las escaleras. ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¡No mames, ando mal, ando mal! Me asusté. ¡Ay, no, Limoné! No estoy hablando en inglés, si no, no lo puedo leer. ¡Ey, podemos ir a la fortaleza en la que estaba allá, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mapa táctico? Aquí atrás hay una fortaleza de cajas para poder ahorrar dinero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Para qué el vato? El gas se está aproximando. Antes que no la ganen. Y compramos el oro. ¡Ay! ¡Bueh! No, güey, me voy a guacarear. ¡Bueh! Y así empieza el embarazo. Sí. ¡Para los juguetes no embarazan hasta donde yo sé! ¡Ni con tu dios! ¡Ah! ¡Ah! Quedó nomás para la pura voz me embaracé. ¡Bueh! ¡Ah, ni que fueras! ¡Bueh! ¡Bueh! ¡El ángel! ¡Me embarazaron los tres no sean pendejos! ¡Ah, qué pejado, güey! ¡Bueh! ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! Estamos como... ¡Tripo Chauso Fort! ¡Fuck yeah! ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está la película? ¿Toro Rico? ¿Toro Rico? ¿Toro Rico? Cuando hacen el amor con los... ¿Qué? ¿Tual? ¿Quién hace el amor? No, no la es... ¡Diablo, señorita! oigan aquí no se pueden pintar corazones de la pareja aquí dijo el juego de el otro quien dice que se rompe corazones hay que tener el baño mira no mames anda bien mojado el verde ya vieron sí con tu voz lo que hiciste con faltan con faltan y de repente streamer famosas embarazas de quien de toda su comunidad de la verga caiganse con la lana perros ahora le todos la pensión y a recibir no más el juguete wow pero qué bendición como que toda la comunidad 2 menos el tío limón el tío el tío el tío el tío limón diciendo así como no mames estoy casado yo no no jamás es un decir hombre estoy jugando es poco torre hombre la gente que se lo tomen en serio se pasa chorizo la neta ya tenía yo ya tenía uno ya trae el duro y para que se lo quita se lo tomas tranquila güey a quien aquí se lo da a tenkira llegó bien verga gracias tenkira ándale con que robador de cosas robador de cosas nomás nomás no me vais a robar en el centro tira el lugar de ok yo robar por el corazón ey pero porque me dicen que rompe corazones que pedo con su vida el mío el mío el mío está salito que me sabe eso mar o qué uff no me digas ahí está un ataque güey llévenselo ahí en ese hoyo está un ataque en este hoyo estaremos cabalgando todos hoy el trinidad el trinidad estaremos cabalgando todos no me hables de cabalgar porque me recuerda a perlita y me pongo trinidad a la perla siempre le aplica el visto nomás se la ve y no le hace nada es que dice es como la le dice la rompe corazones falsas ilusiones por qué el Omar me etiquetó como rompe corazones yo ni les hago nada ese es el problema que no le hacen nada ay no mames ya viene una entrega voy para allá todo va todo estar aprovechando de mí porque ando poquito tomada ¿verdad? pinches perros vamos vamos por eso es cuando más sabrosa se pone la cosa a ver más con que digas que sí no si cierto si cierto no yo no lo niego como dice el dicho tú flojita y cooperando si yes 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 si yes no sé hablar inglés pero bien que contesto ¿no? y regresé al mismo hoyo el raro me voy a matar después me mato no deje más grande si la quieres no 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 porque disparo nomás con una si si bien bien es que es que no no sé usar no sé usar de a dos no sé usar de a dos si le dejas presionado nomás con los que tiras los dos con los que tiras es que no sé usar de a dos pues a ver más guay bar me los voy a llevar no más para que vean ahí ahí tengo dos tengo dos ahí 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 uno uno está en la cajita y uno está por fuera uno está en la cajita y uno está por fuera por la marca roja sí ahí ahí está uno y el otro está dentro uno está por el otro lado ataque aéreo aliado en camino que tiene ataque aquí viene aquí viene está abajo muerto gracias falta el otro falta el otro sí salgo acá al otro de la barra pero aquí están peleando chido de gente necesitamos probar no va a ver aquí tengo gente me apuntaron de acá me apuntaron de la casa me apuntaron de la casa de ahí me apuntaron sí están arriba o abajo acá acá mire que brinco uno tengo la traigo la alerta roja me apuntaron de ahí la ventana la ventana pero no se ve no se ve lo baje le apuntaron tiré el ataque tiro el ataque gracias ganado no se está en el frente no se está en el frente No, hombre, ya me lo mataron. ¿De dónde lo mataron? Están ahí enfrente, güey, mira. Ahí, güey. Le bajé placa, le bajé placa. ¡Ay, güey, me patates, pinche chiquito! ¡Me sepeches! ¡Cabrón, como... ¡Pinche abato mentiroso, güey! ¡No seas un mamón! ¡Reíte, reíte! ¡No te remata, no te remata! Destrozaron a tu compañero de pelotón. ¡Ya no está con nosotros! ¡Sí, pero que alzaba en paz! Si te tardas de revivir, ya nomás te baja, no te remata los ataques. ¡Diacitos, dame tu dinero para ir a revivir a este, compa! Eh, ¿cabrón, está muerto? Sí, esta vez sí. Aguanta, 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 ahí, gente. Ahí está, ahí va, ahí está, 3 de 1. ¡Para abajo, puto! No, guay. ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! Gracias. ¡Tú haces! ¡Tú haces! No, guay. Sirvo pura mierda para usar las dos pistolas. con una punta y con los y el tema todo en el otro lado de la pareja ay 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 me emociono yo el wey está una bala a una bala a a a No, hombre, mis Pinche, pinche ¿Quién me tocó en el gulag? Eres un pendejo No, güey, me llegaron dos Uy, ay, ay De lejos ¿Le dieron entre los dos? Pregúntale si le dolió ¿Te dolió? ¿Fuiste yo no mismo? ¿Qué de ellos? Saludos de Toluca, Estado de México, el planeta de los simios ¿Qué onda, les? Oye, tú, verdecito ¿Tú de dónde eres? ¿Yo? Sí, tú Sí, tú Yo soy nacido aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles Ah, ok O sea, si eres 100% gringo No, yo salí pero me mataron Es que me cayó uno del bullet que lo maté Pero si compas me tiraron Sí, gringo Va a ver, va a ver este ¿Qué hombre ahí? Gringo Ojos azules, pero rubio Ah, no es cierto Ah, no es cierto Más nopalero que Oye, 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 oye Este No, pues está bien Yo soy de Tijuana Eh, ¿por qué te ríes? Estoy entamblando una conversación con mi compa de verdecito Ahí tienes gente Joder, puta madre Sí, güey Te va a matar Ahí tienes un blindado Debajo del Esto está debajo del parquedero Eh, pero ¿por qué no te mató? A mí me ven así de volar Me matan ¿Qué vas a agarrar? ¿Corona o qué? No Mira ¿Alguien pensó lo mismo que tú? Y el peluche que traes en el estuche ¿Qué? Vete, 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 vete Va a haber fuga Va a haber fuga Va a haber fuga Fuga, 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 fuga ¿Por qué dices que ha de fuga? Porque va a haber fuga Este, este, este Este güey siempre dice que ha de fuga Y si hay fuga No se agüita el hombre Yo cuántas llevo Para ver si abro el hocico Ay, yo con ninguna No, pero porque es que se agüita Ay, no, yo llevo una Mejor no digo nada Ahorita vamos a tomar una Para tocar Fuga Fuga como la del chapo Fuga como la del chapo Como quiera le quité la corona A un pendejo ese Sí, es lo que iban a hacer Sí, le iban a dar la corona Ahí se lo van a meter Por J Ay, sí Pues me aviento Está tomando teta Ay, qué rico Digo, pues por el niño, ¿no? Que está comiendo Que está bien Lo mejor que puede tomar el niño Leche De mama 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 Sí, las pinches fórmulas No sirven, güey Nomás los simplan A los morrillos Yo sí le di alquirito Como casi el año Además que hay mamases Que siempre les quieren dar Como 50 años A los niños, no manches En el carro por eso Ay, pirro Se van a morir Ah, ya, se va a morir Se va a morir, puñeta Se va a morir Adiós, adiós por J Toma la verga Ahí está, se va a tocar el infeliz No, pero se bajó un vato Ay, 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 ay Ay Oye, ¿y vamos a salir o no? No, espérate Ahorita acaban Se cambian La quinta zona Si no le da Se aventó Porque lo iban a Lo iban a hacer Piun, 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 piun Híjole Anda bien, anda bien Juliadillo el morro Sí, pues ni siquiera Ha recargado las armas Ahí está, ahí está Estúpido Pero, ¿por qué no recarga? Está igual que yo No sabe usar las bales Es de 12 balas Ah, es de 12 Sí Ah, ah Esas que yo traigo Son automáticas Si es de 30 Hasta de 50 Pero estas son de 12 No, dale Ya no, ya no hubo Ah, pero No Estabas viendo a ver si lo mató No, hombre Ni pedo Oigan Esto me está quitando Está frío Pero me está quitando el frío ¿No ven qué traigo? Miren cómo traigo la cara Miren Estoy bien Total, piche Miren los ojos Los ojos Chiquitos Chiquitos ¿Te vieron? Nos traigo así como 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 así Así como Como así No manches Ay, no Qué buenas partidas No ganamos ni madres Pero Bueno Bueno Ya ganamos una ¿Va? Pero Pero o sea Si me entendieron ¿O no? Contesté Me parezco Pendeja Hablando sola ¡Ea! Sacó a uno Dale pa' atrás 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 No No Se fue No Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si Si Lo traigo Como así Me Sao Ey Ya Sacó Sacó Ah Si Si Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ojo Anda morro Anda Vestille la Kira Vestille la Kira Esperando despliegue Aprovecha el tiempo Para entrar ¿Y el DMZ te lo letra? Coronel 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 Teren Teren Pazalín Pazalín Kira TJ TJ Hola guapo ¿Quieres TJ? Si Ajá ¿Pazalín Tienes un vivo? Si 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 Tienes un vivo Te va a hacer famoso No No Eso es re malo Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ya me enteró No 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 Sacó a Lomar Yo no tengo la Yo no tengo la Del otro morro Uy Vita ¿Quién la traigo? Prepárate Cinco segundos Pues la traigas tú Pero ¿Por qué no le dan pa' atrás? ¿Por qué no le dan pa' atrás? ¿Por qué no le dan pa' atrás? Dejamos solo al Oscar Pobrecito Le digo Le digo Te va a hacer famoso Dice Como quiera Estás malo Soy bien malo Dice Pobrecito Pobrecito Pues también nosotros somos malos Güey Pero no andamos diciendo Se me apagó adelante Si como quiera Soy malo Ay No Apenas me di cuenta ¿Onta? Ay Si se metió Se me apagó La No manches Ey Agrégame pa' jugar Otro día El morro Agrégame 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 Si me da el éxito Ey Deja tu follow Tu like Tu compartida Si no No juegas Malverro Ey Ya lo dejó Ya lo dejó Ay Y se tiene que Suscribir También Y mandar estrellas Suscribir Y más estrellas Ya te agregué Y ya te agregué Oscar Tu y yo Podemos hacer Muchas cosas Juntos Y sabías Sabías O no Sabías O no Sabías A ver Oscar Oscar ¿Cuántos años Tienes Mijo Bueno Me retiro Voy a echarme El cotmóvil A ver Ando buscando Ando buscando A un caballero Del zodiaco A ver a ver tú qué tipo de sangre tienes es vampiro no tiene sangre así a este menso que no oyes yo también pensé que era azul también tienes una que sale blanca no e me pasó de ver no me esperaron hey Oscar, ¿cuántos años tienes? te estoy preguntando dime, ándale no te aprietes morro, ¿cuántos años tienes? no, pues para romper el hielo para hacernos compas oye, no estás metido tú, Omar en el... ya no te voy a hablar porque te apendejas mucho me apendejo más no, hombre ¿te pongo nervioso o qué? ya, pues te digo me dijiste que salí mojado hace rato ya A chingar yo cuando dije eso A chingar Fui yo Regresa en el stream y vas a ver Hijo de su madre se olvida que estoy siendo Grabada y monitoreada para fines De lucro chingado Malendo Thank you Pues si agárralo Si quieres agarrarlo agárralo Ya me dio permiso Ven pa'ca No hombre Ya valió madre ¿Cuántos años creen que tiene el Oscar? Tiene 21 Es legal Está bien Pues No Pues si Si es legal Pero está morro No está morro La edad es nomás un número Si Nomás 10 años Nomás 10 años Ah Pero eso no decías ayer Vea Omar Eso no decías ayer Ayer estabas Ay no Yo soy muy viejo Yo soy muy viejo Ah verdad Te la voy a regresar toda Agarra el bounty Dice que te agarra de abajada Como te gusta Lo dices de rato que venías pa' atrás Es pa' Te mo canto acá Agarra el bounty No lo haya Dice Te lo estoy buscando ¿Quieres que vaya a buscar? ¿Quieres que vaya a encontrártelo? A ver A ver Ven pa' acá A ver A ver Mira Está arriba Muy bien ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Yo veo que nomás Solo hay uno No hay usted aquí Espera Aquí están las escaleras Omar Tengo un Tengo un VB Pórtate Déjame ver Como es para allá Para poderlo tirar Ven 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 Ahí está Ahí güey Está uno atrás Está uno atrás El banco está atrás Ay no mames Ya me había metido ¿Cómo que me bajó? Lo fraqueé Lo fraqueé Lo fraqueé Tocame 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 El bato Lo fraqueé Vaya Andá bien Crackera Va por el puente Sí, sí, sí Va por el puente Aguanta En el área En el área Baje uno Baje uno Se van hasta Mero arriba Tu equipo Está en la zona Segura Baje el otro Chingado Chingado Ahí gira Tocame Ay O me gusta Ay voy 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 Espérate Es que dos tienen Aquí en frente De mi Mira Mira Chingado No hombre No lo pueden tocar Sí, ya va Ya va Como le gusta Así no Se mame No mames No son saca Todos De volada El Omar No, no, no Pues me mato El otro pidiendo Que quiera lo tocara Y que haga Que no toque Ni al otro Ni a este Chingado Pues dicen Que se la rompe Corazones No, no Tocame Le dice Y que Oye Espada No, no Vamos a Vamos a acercarnos A una tienda Para 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 Si no No, no No, no No, no Ay Mata Esa Lanti Al Mata Lanti Mata 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 Cabrón Y Y Cuanto nos cuesta Tira Regresarla Eh Espérate Mijo Todavía no Me matan Ya Mata Uno Y Podemos ir Hasta Tienda De Tira No Vete A la Vercha Me mató El Vato Y Que Pido Con Mis Greñas No Manche Me echan La sal Diciendo Ay Para Revivirla Como Como Veo Que Ya Me van A Revivir Ya Me Le hecho ganas Jajajaja 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 Ahí Voy Para allá Dame Tu Dinero Ahí Voy No Mames La Cagué Ya Cagué No 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 Es que Más La Cagué Ya Cagué Ya Cagué Eh No Tengo 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 Tus Intimidades Aquí No Es que Quería Cotar Ella Se compró Un Arma Sí Güey La Cagué Güey Ey Tenemos Un Carro Yo Tengo Dinero Yo Tengo Dinero No Pero no nos Sacanca 442 Acá Están 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 Aguanten Aguantan Aguantan Nos tiramos ¿Viste? 429 Jajajaja Jajaja Jajaja ¡Más Jajaja Ata 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 Me subió Hasta Me subió Hasta El pinche Inmueble Para Matarme Este Cabrón ¿Qué lugar está abajo? Ah, ah, otro ¡Revive! 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 Puta madre No 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 te creo, güey Está el vato en la esquina No, güey Va una entrega de armamento hacia ti Hinchivato pedorro A ver Ah, sirve que miro al Omar A ver cómo juega ¡Señada lanzada! ¡Muerto! ¡Es un gaso! ¡Mate a un güey con las minas! ¡Mate a un güey con las minas! Oye, ahorita que estoy despecteando al Omar ¿Tiene unas manotas a la verga, güey? ¡Ahí! ¡En movimiento! ¡Ahí! ¡Ahí está la tienda! ¡Ahí está la tienda! ¡Y ahí está la verga! Ok Deja caigo yo, deja caigo yo, porque hay gente no te maten ¿Qué disparo? ¿Qué es vivo? ¿Tú tienes más dinero? Sí, 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 pero... Deja caigo yo primero, no te río ¡Ay! Si me matan... Si me matan te van a dar un contrato No, hay gente, ya vale verga No, no, no... ¡Acá está otro! ¡Hay un enemigo! ¡Ay, ni te han disparado, güey! ¡Sigues igual! ¡No! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Tira! 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 ¡Tira a ver! ¡Pero sigue tu madre dejo, güey! ¡Esperate! ¡Marcando enemigo! ¡Ay no! ¡Siempre por atrás! ¡Marcando enemigo! ¡Mensajes subliminales! ¡Mensajes subliminales! ¡Lo gr 1974's creo, tranquilo, seguro! ¡Vüre a tener en el carro! ¿Que va subiendo arriba el techo? le hambre. ¿Еsta caucho ahí necesario? Estaba por el que leen fue fuera ¡Ahí va! ¡ahí va! ¡Echo cagada mi amor! ¡Echo cagada! ¡Estoy herida! ¡Uy! ¡Tras, detrás! ¡Sí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Quítense de ahí, quítense de ahí! ¿De dónde está tirando el patrón? ¡Lo está cambiando, lo está cambiando! ¿De dónde está el carro? ¿De dónde está el carro? ¿De dónde está el carro? ¡De allá! ¡Ah, que está aquí abajo, güey! ¡No, Dios! Necesito, necesito barranizar, hermano ¡Ve, güey! ¡Aviéntale, humo! ¡Aviéntalo! ¡Ven ahí, güey! ¡Ahora, papi! ¡Buena! ¡Ah, quírate, papi! ¡Para allá! ¿Ya, papi? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no! ¡No, mamá! ¡Léjame, güey! ¡Ah! ¡Lo está apuchando alguien más! ¡Voy a comprar una caja de balas! ¡Voy a comprar una caja de balas! ¡Sí, mamá! ¡Sí, porque no traigo nada, güey! UAB enemigo activo UAB hostil en el área y vengan ya que atrás vengan ya que atrás 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 con de plata ponte placa verdecito a cabrón en que momento me hizo para el modem le van a madrid el xbox es mi paso a la chompa y adiós en movimiento llegamos a esas casas o que pedo este podemos acercar a donde estaban ellos o esperamos aquí como vean ahí donde estaban ellos, aquí era ganar este este donde estaba la corona lo podemos ganar ahorita que ellos están peleando les ganamos la altura si, si, no están ahí, no están ahí, están del otro lado ok, ok, ok y por donde les ganamos la altura donde están las escaleras como pendejos aquí están alguien está aquí, aquí ya me tiraron como sabían que iba a salir por ahí de donde de ahí de la marca, no está la marca aquí, aquí, la que está aquí luego, aquí está aquí ataca aéreo hostil a cubierto ya, qué culo esa la verga está en el cartelón atrás del cartelón Vigilen el cielo Ay, no, quedamos en una posición muy rara Ay, por Dios Ey, ocupó placas Placas, 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 placas Tenga, agarra, llénese, llénese Trae caja de placas Tiene una de caja de móvil No, dale verga Matense, matense, matense Tenga, tenga Tírala, porque es que si quito la pistola Ya no la puedo agarrar Agarla y tírala Enemigo entrando en el área ¡PACAS DE BLINTAGIA AQUÍ! Ahí están tiradas Ya, ya no se agarré Están ahí, están ahí, están ahí abajo ¿Dónde va a coger? Ahí, ahí están, están aquí, están aquí Y todos, los cuatro como pendejos en el mismo lugar Nos van a matear los cuatro cabrones ahí ¡Ah, cabrón! ¡Mente, te paga dentro! ¡Mente, te paga dentro! ¡Mente, te paga dentro! ¡Hala mierda! ¡Qué Ñarra! ¡Es un puta madre que pendejo que pendejo que pendejo ¡Mente! ¡Güey! ¡Qué pedo con estos vatos! ¡Qué raro que viva! ¡Lanzapapas! ¡Qué mierda! Sí Viene puchando, viene puchando, viene puchando, viene puchando eh Viene puchando Está atrás de la pared No hay movimiento ¡Para allá, para allá! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Acá! Güey, pinches metidos a la Enkyo, no nos dejan hacer nada ¡Enemigo, en el área! ¡Ah, puta detrás! ¡Está atrás y de frente! ¡Ahí, güey! ¡Ahí! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Se va a subir alguien, eh! ¡Ahí, está acá! ¡Ahí, arrastro! ¡Ahí, pare, arrastro! ¡Quieres que está ahí! ¡No le digo, venga! Aquí cuida, aquí cuida, aquí cuida Tenemos que levantarnos ahí a huevo Yo no tengo balas, eh Quiero un smoke No mames, cabrón Pendejo Vete vagando por los escaleros Justamente que me metes Baja el vato Pues es que me iba a aventar y el pendejo se agarró en él Ese pendejo se agarró en él Ese pendejo se agarró en él Lo bajó, lo bajó, lo bajó Lo bajó, lo bajó, lo bajó, estuve Alguien me está apuchando, alguien me está apuchando Ahí está Parte de tu equipo sigue fuera de la... Necesito balas de aire ¿Me quiere palar? Sí, sí, sí Aquí te va a comer ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tú? Suéste ¿Qué voy? ¿Dónde están? No mames, no tienes Ahí hay balas, ahí hay balas, aquí Estoy jugando y viéndote Haz de cuenta como tú Como tus armas duales No mames Ahí está, buena, gracias De acá, de acá a ese lado, mira De ahí, ahí estaban dos, ahí Ahí me estaban apuntando ahorita Eh, el diosito nos está diciendo Como cuando te peleas con un niño, ¿no? Y luego le dice a tu mamá Amá, ese que está ahí Ese fue el que va a hacer Y tu mamá Ah, ahorita vamos a ir a partirle a su madre, mijo A ustedes Nadie le va a andar diciendo nada ¿Nuestra quién? ¿Necesitamos aventarnos? ¿No creen? ¿Nos aventamos de una vez o esperamos? No, mamá, hay que esperar, güey Mira, allá hay gente ya, en aquella casa, en esa, está ahí No, vámonos ya, mi hijo Esperamos por acá, esperamos por ahí, por ahí, por ahí ¿Aquí escucho a alguien? ¿Escucho a alguien aquí? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está abajo de nosotros Ay, güey No, güey, tenemos que levantarnos para ir para el estadio y agarrar este Vamos, vamos a la Venky Todos corren Corren a la mierda ahora Corren, corren Corren, papá ¿Sí? Hay dos en el nivel de la baja Shhh Ahí va Aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí sí, aquí sí, aquí sí Tapé UED Y después, te voy a moverme Y después... Sí, soldado, ahora Y... Me bajaron, me lo bajaron, me lo bajaron Sí, sí, sí Ya lo dijo, le dijo que tirara el nuevo por aquí, gente Aquí, aquí hay, eh Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí, tú también Fíjate Fíjate Friends, friends No, 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 cuál friend, y qué friends Sí, güey, ahí están afuera Sí, sí, sí Cállate güey Cállate güey, para un borrito Pichiculito No mames A Gün ¿Por qué? ¿ster WIPS? ¡Lanjad a la granada! ¡Lanjad a mi! ¡Lanjad a mi! ¡Lanjad a mi! ¿Está allá? ¡En serio! ¡ Springs! ¡SKAY! ¡Sí, Lesslie! Yeah, you gotta walk it there man No, atras... Ay, acá hay que irte Emplácate No, 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 no No, no, no Venga No, no, no No, no No, no No, no Segura Todos bien calladitos, ¿no? Me huevo Ándale Magia, magia, magia Pásele, pásele Llévele, llévele A ese rato también te acuerdas Nos hizo la misma mamada, ¿no? Pendejo No traes otra máscara, de pura casualidad Ahí están, ahí están Hay una a la mano de derecha ¿Dónde son dos? Hay dos, Silvia No traes otra máscara, de pura casualidad No traes otra máscara, de pura casualidad Ya también lo mataron Ya también lo mataron Yo me despido, fue un placer Sí, sí, pues como ya no ganamos Ya te vas, vea No, no, no No, no, sí Yo estoy quedando cansado Nah, está bien, está bien Estoy quedando cansado Nah, está bien Ya te dimos la victoria Nah, está bien, pues ya ponle No es cierto, güey ARP, ya estás, buenas noches I love you, I love you Simón I love you too bad Bye, bye, bye Nada mal Nada mal Yo me aventé una kill nomás Sí Las trimas se las pasó de fantasmones Nah, yo ahorita no hago nada, güey Ando No, está bien Ando mal, ando mal Señores, un placer Diosito Dale Gustazo Igualmente Nos vemos Que descanse Oscar, que descanse Bye ¿Quién se va a ir? Mira, ya quiero seguir ¿Quiere seguir? ¿Quiere que le...? ¿Quieres que le sigamos dando? Sí, hasta la que haga más que tú quieras Ah, chingón Ando ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir el rorro, ah? Yo me voy a ir perfectamente Ey, ¿qué pasó? Yo me voy a ir aquí a jugar contigo Lo que le andas enseñando a Omar, güey ¿Eh? Estás viendo que es nuevo en la página Y... No Quiero no es así Le gusta Que diga, no le gusta ¿No viste? Ahorita que me dijo Tócame como me gusta ¿No viste? Todo eso lo está aprendiendo de ti Ah, cabrón ¿Yo por qué? Eres su maestro, sensei Si a él le gustan cosas raras Esa es No No, a ti no te gustan raras Te gustan rarísimos Ay Amén, Diosito Rorro ya se fue, chales Sí, ya El rorro Andamos en busca de alguien que quiera cargarnos limón Alguien que sí nos aguante Sí Que la aguantes toda Ahorita ya no estoy viendo bien los pinches comentarios, güey No Ya estoy yendo borroso Ay No digas esas palabras Piensa en la Biblia, hermano Ahí te hablan, Omar Ay, Juan Y mañana Y mañana entra el Omar a jugarnos Buenas noches, hermanos He llegado He llegado a darle esa palabra de Dios, hermanos míos Alabado todo el Señor Yo antes era el sugar, Omar Ahora yo soy el padrecito Y se se te quiera Corranle Te vato No Ahora soy el padre sugar El padre sugar Porque Ven, cabrón, ayer No ¿Quién? ¿Quién se cabronó? El Tú 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 Otro Tú Sugar Número Uno El Gus Ah El Gus Que Si se me pone el tiro con las estrellas Yo Yo no me dejo Ayer Sacaron las uñas los dos Dije Ay, güey Dije Putazo de a billete Dije Se estaban dando en toda la cara Santísimo de espíritu santo Sugar, amén No El Gus Eh Cállate pendejo A ti Ahí te está hablando Eh La neta El Gus Tiene que aceptar Que Ya hay otro sugar Ya Tiene que aceptarlo Ayer se ganó Bien su puesto De modo que no Buenas partidas, hermosa Y por qué no me dices hermosa cuando estás jugando conmigo Nomás en el stream son valientes, va Nomás en el stream me dicen hermosa No, no, no La verga Me agarren, me agarren Es la que va 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 Baby, tranquila Ya, ya 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 Está bien, Arturo Te perdono Va a decir, Arturo Ah, cabrón Ni que hice Nomás Nomás que otra vez Y le digo Hermosa Cuando estés aquí Mira Ya no eres verde Ya no eres verdecito Ahora Le voy a decir pollito Le voy a decir Pollito Ay, es pollito Pollito Chicken Gallina ¿Qué? Lo craqueé, lo craqueé ¿Va bien craqueado? ¿Dónde? ¿Dónde? Crack 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 ¡No! ¡Te vamos a curar, colega! ¡Alisto, no! ¡Cállese, los hijos! ¡Plequeate, le pongo a mi barra! ¡Ah, mira, su madre! ¡Corre, corre, corre! ¡A tu barra viene! ¡Ay, corre, corre! ¡Chica, su madre! ¡A mi me terminé, puto! ¡Eh, cállese, perra! ¡Deja el garro de armas a los jugadores! ¡Tengo que ser mi perra! ¡Tengo que ser mi perra! ¡Esperate, cabrón! ¡Esperate! ¡Tengo que partir tu madre, pero... ¡Deja el garro! ¡Eres perra! ¡Esperate, perra! ¡Eres una perra! ¡Ay! ¡Oílo! 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 ¡Dicen que su mamá es una perra, dice! ¡A perro! ¡Ay! ¡Yo no quería ir! ¡A la vincha! ¡Ahora sí, papi! ¡Oye! ¡Está chida de su madre, le pate! ¡La debió de haber hecho! ¡Oye! ¡La de vera le debió haber hecho! ¡Ew! 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 ¡No te piensas! ¡Lo está arribando ahí a la torre! ¡Está por fuera! ¡Está por fuera de la torre! ¡Tiren el ataque! ¡Tiren el ataque! ¡Está la torre! ¡Está la torre! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Se aventaron! ¡Corre, corre! ¡Se aventaron! ¡No mames! Gustavo a Ramírez envío Antes de que se acabe este día, jefa ¡Ándale! ¡Ya llegó el chuga! ¿Por dónde me subo, güey? ¡Ey! ¡No manes! ¡Por arriba del techo! ¡No! ¡Me van a dejar morir! La neta, sí, güey ¡No! ¡Gigi! ¡No! ¡No es cierto! ¡Te arrastaste! ¡Corre, corre! ¡Me queda poquita vida! ¡Corre, corre! ¡Me queda poquita vida! ¡No! ¡No! ¡No te cuido! ¡Mi sugar! ¡Qué anda pedo, mi sugar! ¡Mi sugar, anda pedo! ¡Oh, mi sugar! ¡Muchas gracias por las dos mil estrellas! ¡Muchas gracias, mi sugar! Antes de que se acabe el día ¡Eh, hay morros! ¡Brinqué paro porque no me voy a ir a trabajar! ¿Qué? ¿No ven que no tuve quien me cuidara a la criatura? Bueno, según si tenía Pero me dijeron que no Bueno, no me dijeron realmente que no Pero tampoco no me dijeron que Simón Que todo bien Están indicadas en el mapa Vamos a los tronjos O allá donde están No, a veces estaban así como de ¡Eh, pues ya te lo voy a cuidar! Dije, ¡Né! A fuerzas, no ¡No! Y luego aparte como... ¡Ah, hay papeles! ¡Allá van! Allá van los vatos Allá están Dije, ¿ahí dónde está entera el Gus? Y el Omar de que lo dejé Nomás por dejarlo Van y Siré ¿Y qué onda que ir ahí con el niño? No ¿No vas a trabajar siempre? No, porque mi hermano se unió a cuidar Ayudarme a cuidar el niño y... Y... Pues siempre no Y pues no tengo quien lo cuide Yo sí quería ir, la neta Porque pues era una feriecilla ahí Que me iba a ganar Y pues iba... ¡Ay, güey! Iba a salir de... Pues iba a salir, pues nunca salgo Me la paso aquí lo más Dije, ah, pues salgo Y el lugar... ¿Eh? Dije, pues aparte de salir Voy a ganar dinero, ¿no? Pero... Pero... Se pasó en un lanza Y los Jeff Daniels ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el bata Avienta la marca, está Solicita reconocimiento en mi ubicación Copiado UAB en posición Lo tiene ahí, lo tiene ahí Y yo lo mato ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí... Si buscas la felicidad Yo quiero ir contigo Ey UAB en línea UAB aliado en línea UAB con poco combustible Regresando a la base Por aquí Ya lo vi Ya, por ese perro voy No, chinga tu madre, güey ¿Cómo me vio este pendejo? Estoy herida Tengo que curarme No ¿Cómo me miró, güey? Si yo era la que tenía El divino, ¿eh? Ya se me va a acabar En el en vivo Es pregunta, hermana ¿Qué? Ya se... Ah, que sí Ya se va a acabar ¿Por qué? No 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 Va a ser Va a ser más horas Va a ser más horas Ah, si quieres A la grande Si quieres Es más Mañana me voy a aventar Un extensible Pero máximo 12 horas Tampoco no se pasen De verdad Tengo que cuidar Tengo que cuidar al niño Está reventado ese de ahí, ¿eh? De arriba El de arriba Sopita 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 Está reventado ese, mijo Mira Mira El centísimo güey Que te acaba de matar ahorita Te mató ahorita Te bajó, tío ¿Quién? El Sopita No Que te mató ahorita En el gula Ah, tómano Ya salí Oh Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, hombre Están bien lejos No, hombre Yo creo que si me empedo Voy a ser de esas doñitas Malacopa Que Ok Ignoración Bromas ¿Qué? No Pues tú dijiste Que te tomaste Dos 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 Yo pensé que decía Dos jamones Y dos Jack Daniels Eso me pusiste, ¿no? O no O no leí otro comentario Necesito munición De medio calibre A ver Vuelte 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 Aquí Mira, aquí No, no, no Es ¿Cuál dormida? ¿Cuál dormida? Aquí nadie se duerme Nomás bostece Por el pinche Al cul ¿Dónde? Aquí hay un chingo De luz Aquí conmigo Aquí conmigo Aquí arriba Toma de arriba Toma de arriba Necesitamos matar El Juvernal Ahí vamos No, no me pusiste nada Nomás Cabrón ¡No! Pinche bot Ya hasta se está emplacando El hijo de perra Moriremos juntos Toma de la mano Reza 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 junto a mí Padre nuestro Entonces en el cielo Sí Estamos aquí tirando Con torreo Aquí Viendo todo Desde abajo No, pues si nos vienes a revivir No nos aguitamos Pues quítate de ahí Pues de lo que quiero Adiós No, no, no Adiós mundo cruel No, estoy muerta la verdad Adiós mundo cruel No, sí te leí Diosito Diosito Gus 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 Sí Te vi Te vi Necesito munición De pistola Ey Nunca tomo Nunca tomo Nunca tomo Nada La neta O sea Ténganme paciencia No, no tomo No, no tomo No, mi so cagaste We Hazte pa allá Que chichurren No, no No, no, no seas culo No seas culo No seas culo No seas culo No me mates Por favor Te lo rogo Padre mío Ay, el culo en la mano Ay, mi Gus No te No me digas eso Gus Menos ahorita No te No, no te ¿Y si sos boc odes...? Che pedo No, es una mamada esos bots Es otro nivel Es un güey No No Es una mamada Yo sé jefa, sabes que te comprendo Entonces para que me dices que la ignoración Hasta te soplé la velita de ladito Bus Me sorprende que siendo araña ¿Eh? ¿Quién te la ha soplado de ladito en tu cumpleaños? A ver dime, ¿Quién? 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 Nadie Nomás yo ¿Eh? Los beneficios de ser Los beneficios de ser sugar ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué muy verguito o qué? Pinchotos feos a la verga ¿Qué pasa? You are the monkey ¿Qué más? Mirá, porque aquí el güey salió gratis Y yo no Nadie ¿Ves? ¿Qué pedo, Goku? ¿Cómo andas? Ponte verde Saca el super saiyajin ¿Qué llevas dentro? Saca el super saiyajin Dice el cual Goku si es Junior Nah, es Junior, güey Es el Goku Junior Ay, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te amo Te amo a dar una cosida ahorita, compad Entre mi y yo Ay, es tato ¡Hala, pinchio! Te amo Te amo Te dije que te ibas a mamar Entre un y yo Ren y yo No, güey ¿Qué tal, pa' como la tienda? Revivenos a los dos Nah, pues ahorita no me puedo revir A uno Que tenga más salud No, 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 no A la que paga primero Oye, me salió Me está saliendo mucho un comercial De Facebook Que dice que es para buscar pareja ¿Qué pedo? ¿Me ve muy sola o qué? Pinche Facebook culero Te pasa de lanza Yo trago mil Yo trago mil 630 Tú traes un suspiro y una lágima De dinero a la vez ¿Eh? Nomás tiene 120 Dijo que mil 600 Está loca ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Déjame lo tengo aquí Nombre Dijo, esta le ponen cero más de más ¿Eh? Pinches drogas ¡Qué alcohol! Ya no voy a tomar Ya no voy a tomar Porque me saco el ridículo Y los hago felices a ustedes No se puede contener Tampoco No, ya no ¡Omar! ¡Ay, Omar! ¡No me estoy echando tierra, mijo! A ti se está muy confianzudito De volada ¿Eh? Así que aguanta Aguanta vara No, porque ande pedo Se me va a olvidar Tomaste otro A ver ¿Qué pasa? Me tomo otro No, no A partir de ahorita A partir de ahorita Cada trago Cada trago Lo voy a vender La neta Ya estuvo La verga Tengo uno aquí No creo que lo completemos Porque Aquí tengo un enemigo Te vieron Vulnerable Buenas, gira Gira Ándale Dinero 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 Para American Dream Money, 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 money Ya le da más falta Que baile Y quedamos felices Cabrón, cabrón Ahí me tiró Pues, ¿quién? Voy acá No sé Voy acá No mames, güey De allá Me está tirando Ay, no, 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 no Omar, no caigas aquí No, invertimos dinero en ti No, güey No, güey Güey, qué pido Yo lo toco Yo lo toco Mira, aquí hay un arma No manchen Los güey Ih, valió madre ¿Estás a salvo? Ataque a héroe hostil Ha cubierto Alguien, otro Está para acá Está para acá Está para acá No, están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están ahí, tira No, man Las diste Las diste No Pero, ¿cómo lo otro ¿Cómo lo otro nos para tirando Y le quita la verga Y no estaba dando nada? Sí No manches Ah, pues vamos a revivirlo Ahí arriba Vamos a buscar tienda Y dinero Y ya nomás traigo Traigo mil trescientos ¿Mil trescientos? ¿Cuál es de mí? Estoy seiscientos Treinta Ya ves, lo tuyo es de ella Ya está Ya, ya Ya, ya Mira, pura ilusión, güey Pura ilusión Puro pedo Ah, mira Este güey Si trae sus armitas Más o menos, eh El vato que vi Eh, el rorro pone del stream Ay, no, hace falta que baile Y ya todos estamos felices Baja uno Arriba está el otro Por aquí Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero pues no puedo subir por ahí Porque me va a ver Hora del tiro de gracia Ay, no G G G Ah Increíble, güey ¿Qué pedo con eso? Ay, el bus ya no comentó Por aquí Ahí está Ah, ya comentó Jefa Suspendo Ya regresé ¿Cómo? Suspendo Ya regresé ¿Da permiso? Ya regreso Da permiso No mames Ahorita no puedo leer los comentarios Ando mal Prepárate Regresarás a la acción Pero permiso ¿De qué? ¿Mataste a ese que me mató? No, 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 no Cayó tu novio No, no, no Acción Ella eran dos Son aquí El de arriba lo bajé No, acaba Cále, cále No, porque no se agarró la arma puta madre nunca se agarró la puta arma wey nunca se agarró no yo iba a agarrar iba a agarrar un arma de ahí que estaba con un vato de estaba intenté 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 no me duele que suerte Oye, el gusano ha tomado Y yo también, nunca nos vamos a entender ¿Me están viendo? Es que a la derecha ¿No te gusta que te miren o qué? No ¿Eres de los que apagan la luz o qué? Chiquita mamona Vamos a que me pongan una bolsa en la cabeza Ya voy, ya voy, ya voy No manches A mí me pela toda la verga pa ¿Para qué? Cochino Ahí jueguenla, ahí jueguenla Súbete con él, súbete con él ahí arribita Ahí jueguenla poquito ¿Tienes placas o necesitas placas? No, no tengo placas ¿Cuánto otro? ¿Cuánto otro? Falta una Trae nosotros A huevo Uy, tienen zona Ahí quédense A la bircha No, ya no me voy a tomar otro Ya me sentí, ya siento Ya estoy sintiendo Movimiento Mira, el arma se le mira Ay, la tiene bien No manches No manches No culo No culo Está bajando en mi herguita El diosito Y es mojado Con las armas de los enemigos Maté uno, tibes Pusieron la mina Yeah, pig, baby Pig, baby Ey, aquí está una máscara Llévatela En la mochila En la mochila Me iba a quedar subir uno GAS APROXIMANDO Zona de un cario Madre Tira, vente Sigueme, 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 sigueme Estás perdiendo terreno Vente No manches Daniel Omar Ese huevo de volado Vente Esto más Vente Dígale Dígale Gigi Ay, no No, no, no Ya está, así, ya está, así, casi Así, acá, así, acá, así No, ¿qué pedo? ¿Tienes room? ¿Qué room? Ro, o sea, el Espacio, espacio Espacio Sí, aquí tengo mucho espacio O sea, si me pongo para atrás Y todo ¿De qué espacio te refieres? ¿Para jugar? Ah No, pues 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 sí, no, creo Ay, Chiquita, vamos ¿Eh? ¿Quieres jugar o qué? No, Ánchez Pues se está preguntando Ah, sí, qué jugar Oh, pues métete Esta mujer Ay, así de fácil ¿Eh? Ay, manda invitación No, métete tú No, lo quieren, lo quieren La quieren peladita ahí en la boca Métete tú ¿Y por qué no? ¿Y una vez? No, no, no Ni que fuera sugar Se puede Rasúratela bien Bien lavadita Y vámonos Tres, dos Ya voy Ya voy Mira, mira, mira Dije, dije Ni que fuera sugar Y ya ni dijo nada ¿Eh? ¿Qué vale? No, es para que veas ¿Qué? ¿Qué? Pues el homie Se quedó callado Dijo Mejor ni hablo Porque capaz que ni a nosotros Nos toca Vean, hablo ¡Ey, métete pues! No mames Son las 12 y 20 Las 12 y 20 Yo ando como sin nada ¿Quién lo espantó? Acá son las 2 y 20 Y no digo nada Ay, pero es viernes Ya tenía mucho Que no me desvelaba En viernes Siempre me duermo Bien temprano Ya estás, roca Sí, ya Ah, con quesas traen ¿Con quesas traen? Querías que hablaras Está bien, mijo Usted, usted tírele ¿Qué dice calladita? ¿Qué huele, qué huele? Mira ¿A poco ya no me reconoces? Mira No, la neta no ¿Qué huele, qué huele? Tú eres el Chris ¿Qué está, Kira? Tú eres el Chris El Chris, el mentado, Christian El traca Núñez No mames, güey ¿Qué dices, pues, plavado? Mira ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A la verga A la verga A la verga Qué chula, qué chula Ay, pendeja Yo sé la que trae el lobby No, madre ¿Tú dijiste? Es que no No estoy carburando ahorita, hombre Que aguanten el rollo No, no A la verga ¿Qué tranza? ¿Ya sacaron unas buenas o no? Ya Una vez en campera Pero ya Ya la sacamos En campera Qué bien, qué bien Chales No No Ahorita esta última Casi, casi La sacaban, ¿no? Quince, Kira Llevaban nueve kills Nueve kills ¿Ustedes cuántos llevaban? No sé Ni las mire ¿Y si hago? ¿Y si dejó el stream? ¿Y si dejó el stream Así durmida? ¿Qué? Te va a pasar lo que un compa Te va a pasar lo que un compa Hace stream y se queda dormida a mitad El stream Y bien pedo No quiero decirlo, hombre A ver ¿Qué? Así ¿Cómo? Que el bato se durmió Que te tomes otra Ay, ¿tú me quieres poner peda ahora? La risa, güey Malvaldo, malvaldo Ay, mañana ¿Quién va a ir por taquitos de birria Para quitarme la cruda? ¿Quién? Nadie Uh, 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 uh ¿Eh? Un menudo Uy, unos taquitos de birria Con un chingo de cebolla Yo como un putero de cebolla Pa, pa, pa No, haz bóstese poquito Ok Estoy Ok, pues ya Lo que diga Lo que diga el Omar Está bien Dijo que no bóstese Pues no bóstese Ah, dijiste que me hiciera otro trago ¿Verdad? Ahí vengo Oye, pero yo lo estoy dando gratis Está bien De puro placer Sí, espérame, espérame Marquen a lo último Marquen a lo último Espérame, ahí vengo Anda, anda En vida y en el fuego Ajá Ahí se anda topando con los árboles Ay Ni siento un vacío Ay, caray Ahí se, ahí se Ahí está en un vuelo Ah Y aquí como la juega, ¿no? A matar a morir Bueno, este trago es por el, por el, por el, por el, por mi sugar Por, por mi sugar el goose y por mi sugar el Omar Este es por mi sugar el goose y por mi sugar el Omar Ya tengo Le dan otras dos mil, dice Dale ¿Qué? Eso, eso es ser discriminatorio Convenenciera Qué discriminatorio Convenenciera ¿Qué? ¿De qué hablan? Ay, no mames Yo digo porque como los dos son mi sugar Pues ya tengo que hablar por, para, o sea Todo lo que haga lo tengo que hacer por los dos Ándale ¿Cuánto me lo das? Hoy, hoy lo que puso, hoy, hoy, hoy lo que puso el goose Mira lo que puso el goose, mira lo que puso el goose Puso no, yo o él Ay Ay Ay, Gus, ¿a poco no te gustaría un trío? Que diga Compartirme Se armaron los tiradergazos ya Ya, vale Omar, otra vez Ya duérmete ¿Qué haces hasta ahora? A ver Que no, yo no me voy a dormir Ya dijo el Omar que no me duerma Uy Uy Uy, usted está, está prefiriendo Omar que aquí Uy 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 Hinchis calienta, cabello ¿Quién es Tomás? Dos mil estrellas Uy Ay, yo nomás llevo 42 Y Omar te hubieras le donado el día de hoy Solo que ya te llamaron Ya te cambió Y Omar te donaron Uy Porque el cuadrado en el día Ey, yo lo estoy haciendo de compas Porque estábamos jugando juntos Uy Ya lo prefería jugar con él Oh, que la verga Tengo un chaleco aquí ¿Qué quiere el chaleco? No van a hacer nada Eh Yo tengo un pendejo aquí Fíjense Fíjense No, espérate, espérate, espérate Yo le estaba diciendo Yo le dije al Al ¿Al quién? Y ve Al Omar Yo le dije al Omar Yo le dije al Omar Le dije Omar Yo quiero que Que juguemos tríos Tú El Gus Y yo Ey, ponte este Una pechera, Ira Antes que te tumbe, Omar Ni que fuera perro Te ponte la pechera, Ira Me voy hasta arriba Víjense Ese piso Baby A la verga Espérate, no es cierto, güey Estoy jugando No, no quiero No quiero matarte Uy Ah, chinga Yo El Gus O el otro A ver, escoge Ah ¿Qué pido? Yo soy Kira, yo soy de secretaria Tiene secciones en el closet Los objetivos están marcados Para que no se enoje Para que no se enoje Vine por ti Vine por ti Ey, aquí hay cámaras En el elevador, eh Calmado Segundo piso Tapa, una putiza Cálmate que era la verga Ajado Eh, eh, eh ¿Dónde está el chaleco? Acá lo traigo Acá lo traigo Ay, voy, voy No lo mates No lo mates No lo mates Deja que nos digan Tantos novios ¿Dónde están tus novios? Eh, güey, vuelven ¿Dónde estás tú? Ah, no me quieres decir ¿No quieres atar la papá? Muérete No me quieres decir Muérete Muérete Casi te matas tú, pendejo Algo leve Pero pues Ay, normal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más Ten Estoy arriba Cabrón Yo estoy aquí en mi segundo oficio Estoy por abajo Me acabe a este lado, güey No, mamá Aquí estoy Tengo dos acá de este lado, güey Voy, voy, voy Voy para abajo Aguante, aguante, me corte Ay, cabrón Uno acá y uno acá al izquierdo O su puta madre Se me abatió, güey Deja, voy para arriba Voy para arriba Les van a subir por la tirola Pero si hay tirola Tranquila, güey No, no, es así No, no, es así No, no, es así Ay, guay, guay, guay Están acá de este lado Ahí está, güey Yo me até uno Caen arriba, caen arriba Caen arriba, caen arriba Cáen arriba, caen arriba Bájate, 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 bájate Está el flotado Ahí voy Ahí voy Agarro, agarro, agarro Ándale, el Gus Y hace no Gus, ¿por qué te enojas? Ay, amigos Te digo, pues Dice Dicen él Yo estoy aquí desde hace mucho a la BenQ Con respeto a los demás de los dos días Se quieren rifar Rífenselas si son leales Ella sabe que estoy aquí Al cien Desde aquí Tengo una muni ¿Escupan bala o no? Sí, la neta Sí es cierto Lo que dice el Gus, ¿eh? Sí es cierto Oh, relajen a rajas Sí El Gus Ya no, ya Pues voy a tirar una El Gus está Oye, de repente El Vercito abandonó el grupo No, no haces así, ¿eh? Ya entraste en el grupo Ahora ya no te sales Vamos No te vayas a rajar No tienen plaquitas, ¿sabes? Aquí hay Sí ¿Qué? Yo tengo Por aquí Ay, güey Ay, yo creo que me la des tú Dámelo Yo ya le di a él Para recuperar lo que le di Es que yo le di mis placas Acá de revivir acá De ahí de movimiento Andamos Ya me voy a dormir Acá son las dos ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Ves? No Te dije que le ibas a hacer enojar Y me amenazó Que mañana al gym A las siete Ay, mañana es sábado Dile que no se pase de verga Te dije yo Sí Tú Tú le tienes que demostrar Tú le tienes que demostrar Algus Bueno, no Algus A todos nosotros Pero más a mí Que no Que no eres un sugar Nomás así de pasada A ver Sino que aparte de sugar Seguidor perrón Hasta me ponte a condiciones No Sí La doña reclamos La doña reclamos Ándale, tracano Te voy a sacar a la verga Así que ando al palo No Tracano Dijo que me lo iba a sacar Yo era uno de tus primeros seguidores Y ando acá a ir a Sacándome, ¿no? Ey, ¿qué pedo? Con este grupo que traes A ver ¿Qué? 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 Ey, qué trance Y ando a ir a hacer ¿Qué? Eh, tío Saca Mira, cálmate perro, ¿eh? La neta Ahorita no me digan nada Porque ando infilosa Aseguraste Ay, sí, no Cuéntrame Ya me voy Ay Mejor que digan Que aquí corrió Que aquí quedó Ni mandado Me estoy poni... Eh, ni mamado Me estoy poniendo Nomás Siento Me siento destrozado Eso sí Va, yo agajo 8 kilos No mames El Charlie tiene como 3 días Moros, moros, moros El Charlie tiene como 3 días Yendo al... ¿Dónde, dónde marca? Escúcheme Estoy hablando No mames, güey Ay, ya no les voy a contar nada Ya no les voy a contar nada No, pues traigo gente acá, no, man Yo caminando entre medio de la calle Solicitándonos Conocimiento aéreo Copiado UAB Sobrevuela la zona Reconocimiento... Ya está acercándote Tenemos este de la derecha, güey Un chingo de gente, güey Allá con la quira Mira... ¿Qué? ¿Dónde vas tú? Vamos a matarlo Mira, está rodeado Corran Vamos a comprar un arma Vamos a comprar un arma Vamos a comprar un arma A ver, es como lo tienes, Kira ¿Qué? Tú, verde ¿A quién? El de verde Oh, me da muy... No, 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 no es cierto No es cierto Pues por eso Me callé Ya no dije nada Ya no dije nada No la terminé Terminaste Terminaste A la verga, terminó, güey Te mamó Ay, güey No ganamos, pero cómo es vivir Te hemos tardado, ven Mi Sugar, ¿estás tomando todavía? Voy para arriba, voy para arriba No, 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 no Están todos acá Ahí viene, ahí viene Marca, marca, marca ¿Lo bajé? Arriba ¿Está abajo? UAB enemigo activo Está arriba ya, ¿no? Sí Gracias, papi Te amo I love you, baby Sí UAB enemigo arriba No tiran UAB No veo ni madres La neta Miren, ya contestó Ya contestó el bus Dice No me enojo Solo que quieren hacer fiesta Los plebes Los que estamos desde mucho Estamos presentes Saquen pecho Ay, güey Los leales Gustavo a Ramírez envío Yo voy para el récord Yo voy para el récord Que viene Aquí estoy Ya, no voy a dejar Que muera ahí Ya Ya, ya vamos a matar De acá Ajá, me voy Nooo No, no traen otro UAB por ahí No 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 Está la tiendita, mira Que no se reja No, no, pero ahí no hay 1500 Ya los mire, ya los mire Ya los mire Ondan Márcalos, pues, mira Que no los miro los hijos Muchas gracias, amigos Para los 500 Este es otro, güey Este es otro Me cayeron, me cayeron No, güey ¿Qué está? Me dieron Ya saben dónde están Los cabrón Ay, pinches perros Ah, cabrón Por andar siguiendo Al pinche tracanuez Te mataron también, tira Por la fuera acochada Ni eso me toca Ay, ese comentario También me quedó a mí Sí, ya me pagaron El segundo mes No, no, no Están todos Están todos Me van a matar Todos Están todos Eh, si lo quieren Al Charly Mi Gus Mi Gus Mi Gus Mi Gus Se anda pedo Me está desolada No Ay, siempre que quiero Al puto chaleco Me matan Con una paliza Regresa a la base Echale con Madafaca No Y Uy, frente No hay nada A un lado Vale Vale 3 pero el estaba que me estaba en el verano el masmo viene una persona ahi esta arriba ay este compa Y yo peleándonos Por tu culpa, puto chaleco ¿A quién le ha hecho la culpa? La Kira porque la mataron Al chaleco, ¿a cuál chaleco? O sea, de la partida Ay, no Ah, pendejo No, hombre Se quiere tumbar ¿Eres tú el que estás muy bien, tomando? Se quiere tumbar los cuernos Se quiere tumbar los cuernos Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uy, retenez Ay, no Ay, me lo digo De su puta madre Viene siguiendo Corre por tu p*** vida, güey Vete Ay, amigos Gustavo a Ramírez envío Ando loco por la jefa fiel a LV Ay, muchas gracias Ojo A la f*** Cuatro mil estrellas, güey Ay, muchas gracias Mi sugar Goose Ya anda pedo El sugar Está desembolsando todo el billete Tranquilo Ya, ya, ya Tranquilo Déjale, tomo aquí A ver Cuatro Cuatro mil Cuatro mil Un jalón A la vencha Yo lo vi Que no te hizo caso Pinche chaleco Ay, porque ya no hablan Porque ya no hablan No, pues estamos esperando Que en realidad yo es, ¿no? El dios Ciro El dios Ciro Va a que se concentre Si no lo van a El dios Ciro El dios Ciro Chumbimba Ay, anda bien alegre La neta, morros Esta vez sí me cayó bien La tomadera Ay Ay, cuando lo regañé Mentiroso Ay, este güey Después de que nos manda la ven Sí, porque tú sabes Ay, lo, ay, lo Sugar Se enoja No Ya, ya, ya Mejor dame tu PayPal Por mandarte por PayPal Porque Sí, mándamelo por PayPal Porque la gente sí ocupó feria ahorita No traigo nada Ocupo, me Ocupo Ocupo feria Tienda Esta madre No me No está vale Vale, es verde Estampisteando Aguanten Dejan Destapo el vino Los muertos no hablan Por eso no hablan Ey, voy a poner mi pichy Para el ching de sumare Ey, mejor ya estuvo Ya Me llenan la barra Hasta la otra semana Y mándenme por Facebook Por favor Chinga sumare Ey, no te estás riendo No mames No No mames, güey Me siento viejita Moviéndole al teléfono Me hiró como raro Faltan los anteriores Ah, no Si aquí los tengo Mira Métete a ver el stream Métete a ver el stream Toda una doñita sensual Era Eh Estilazo Me quito mis lentes Yo Mis pinche lentes De secre Dale madre Que me digan Que estoy vieja Y cómo le hago Para No sé ni cómo No mames No sé ni qué estoy haciendo A ver No, ahí no es No mames Es que pendejas Es que ando tomada Por los Espérame Ahorita se arma Es aquí Y luego Y luego ¿Dónde es? Tira 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 Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué me reviven? Pilas, pilas, pilas Ay Esos lentes me prenden Eh, ¿qué hago, pues? Saludos Chula con gafas No, pues caí en el pico de aquí ¿Por qué? Hay gente Sí, aquí hay gente Eh, ¿qué onda, morros? Eh, eh, eh Pinche Madra Chula con gafas Mi compa te va a matar ahorita, güey El vato es bien pro Mi compa te va a matar ahorita, perro El vato es bien pro No, 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 no Es bien pro Otelo, otelo, otelo Otelo Está la tienda ahí en cuarto, güey No, 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 no No, 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 no Ya le metió las manos en las bolsas What the fuck, that should have been a hit What? Oh, shit Let's go Oh, la cara, ya le metió Oh, shit Todo tuyo, chulo Todo tuyo No, 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 no ¿Qué ibas Jajajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Baja enemiga y tumbate con gafas Jajaja Jajaja Pájate, deja que me meto ¡Qué es eso, chula! Jajaja 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 espérense ya casi lo casi lo logro a esta aire ahí está ahí está, así se pone ¿no? ¿sí? ¿a poco no sabías? hombre, piensa en la biblia ese es mi nombre, ese es mi nombre épale ah, cabrón, ¿quién es Marta? ¿qué pasó? doña Lupe ¿a poco no sabían mi nombre? ¿a poco no sabían mi nombre? Alondra, ¿qué pedo? ya le dijeron ¿te estás odiando? ¿qué pedo, ey? ¿qué? ¿chugar qué te dice? ¿que te salgas o qué? no ¿qué está pasando? ¿qué show? ¿qué show? no tranqui, tranqui no, pues ya apenas estamos empezando ¿qué? ya le pusieron el estate quieto ¿quién? yo no sé ni no sé ni yo no sé ni qué estoy haciendo ya ya ando mal y ustedes están chingando ¿quién trae el lobby? dele no sé, yo no sé nada ustedes pongan la partida yo no sé yo no sé nada yo no sé nada yo no sé capado no sé soy el bueno no, yo no sé esa risa esa risa malvada, güey bueno, ya en la cruda hay límites, carnal pero ¿qué puso el Charlie? no supe qué puso el Charlie ¿qué puso el Charlie? ¿qué puso el Charlie? ¿por qué? ¿qué le borraron? ay, Charlie, eres moderador y no sabes quería que le bailaras no manches ¿ya me voy a ir, eh? ya me voy ¿a dónde? ¿a dónde? ¿pues a dormir? ay ¿eres aburrido con la casera? no, porque ya ya me andan atacando entre todos o sea, apenas así pueden putos era cotorreo pero si sonó feo está bien que lo borraron la neta eh, mi Sugar mi Sugar es buen moderador, eh ese voy borra todo a la verga aunque luego se equivoca de repente y me va a decir hey, me equivoqué lo dice no, no, estás bien no, no se equivoca él sabe que puedo no, no se equivoca no se equivoca va Sugar que tú no te equivocas no, él no se equivoca y me voy a dejar los pinche lentes puestos porque ya siento que no miro bien no, 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 no ya no se enoje no, no si soy humano no soy perfecto si, pues te digo pero, o sea tu reacciona rápido o sea, a lo que me refiero pues si me entiendes no, los otros moderadores que tenían la neta si valían pa' pura 20 menos el calero menos el calero el calero el calero fue un muy buen moderador bueno, aunque todavía es moderador va, pero el calero daba todo su pellejo uy, pinche micrófono ¿de quién es? espérame, espérame espérame perdón, perdón Kira, perdón mira, la neta estás lastimando mis orejas finas, eh qué pedo me cayó la migra te cayó la migra pelate, pelate ¿te cayó la migra? ajá no mames ahí están enfrente de ti ahí está Kira abatido, abatido ¿cuál estás? el otro le dejó una bala el de frente voy para arriba ya ¿qué pasa? me engendaba ¿qué pasa? ¿por qué estás saliendo? se aventó, se aventó para acá atrás acaba, acaba, acaba va corriendo va corriendo el morro Se les peló, Baltas Ah, no Ay, no, no No mames, me agarraron los pinches guachos Ahí vienen, ahí vienen Por aquí, por aquí Ya me voy Saludos, descansen, manda Ay, no te vayas, Charly, no seas mamón Es una mamá, lo que acabo de ver Hasta que horas termino el stream, pues Hasta que horas acabo el stream, pues No mames, ya que se llena la barra, güey Me voy No mames Pues sí, sí, ofendes, güey Está subiendo uno, está subiendo uno Ah, cabrón Tengo que curarme ¿Qué está sucediendo aquí? No, vete Ah, no Ya me voy también, ya se acabó el stream Kira ya se va a dormir A ver, ¿qué opinan los patrocinadores de la página? El bus Y el nuevo sugar Digan ¡Ay, no! Todo pendejo Mi pinche amigo del gulag Yo maté uno Es que ocupo que ellos me digan si lo van a querer que lo termine O no Miren Yo no estoy diciendo que me quiero ir porque soy amargada Porque ando tomando Sino que ahorita ya estoy Ya no sé ni qué estoy diciendo Y la neta No la quiero regar ¿Saben cómo? Y aparte Ya suspiró el diosito Y luego aparte Y luego aparte de eso Y luego aparte de eso Mañana que va a ser stream temprano No, otra acá no es ¿Cá están los dos? Oh, buena Buena, buena, era ¿Os salieron? Salimos, salimos, salimos ¡Siii! Ya te voy a montar ahí Arnete Uno Y luego ya Me lanzo Aguanta, aguanta Estoy mirando al Ponte TV Y cayó en un lugar Que hay muchas cosas Que envidia Mira, mira Desde donde lo están balanceando No manches Se me trae el chingo de feria Mira, acá De este lado Encontramos equipamiento Yo sin embargo Seguiré jugando Ni siquiera Voy a... Voy a... Caen en la otra De arriba Con juguito de piña Con juguito de piña Ay, güey El bongo Ojo Le dio un pinche ¿Vieron? Le dio con el cuchillo Sí Estoy respeteando un mato Que es pro A la verdad No, pues a otro vato Yo no sé Yo no dije nada ¿Quién fue? Sí, la neta Neh, hombre Puro pedo de ustedes Me están balanceando, güey Me están balanceando acá arriba ¿Quiénes? ¿Quiénes están vivos? ¿Quiénes están vivos? Hástate arriba ¿Viste? Ah, cabrón Se metieron, se metieron Se metieron No, ya estamos muertos No, anda con verde, güey Viene un ataque aéreo de precisión aliado ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, güey Por las escaleras Yeah, yeah ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viene un ataque de monte aliado Estoy viendo No seas mamón Yo estoy viendo Otro, güey No soporta, güey Estás avanzando Nueva zona segura localizada Oigan La neta si me miro bien diferente La neta si me miro bien diferente Güey me dio a través de la pared Es una mamada Porque estoy diciendo que me veo Indiferente Dale pa' atrás Ok ya estuvo para mi Buenas noches todos Ay pues ya vamonos todos Nos vemos mañana Mañana Va a hacer stream temprano Espero que vengan No se hagan pendejos Por favor Por favor Los necesito conmigo Ok Ya saben que A mi me gusta que estén varios conmigo Ok No no espérame Que pedo con ese grupo que traes ahí ¿Cuál grupo? ¿Vas a mandar este invitación o no? ¿No traes un grupo por ahí? Ah cabrón ¿Cuál grupo? No es grupo No no es grupo No Ah nos vemos Sí este no Nadie sabe nada Vámonos Buenas noches Bye Nos vemos Omar Descansa Hasta mañana Bye Otra acá no es Bye Chat Los I love you Los mega i love you Se lo lavan Adiós 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 Se pueden ir A dormir Los veo mañana A ver como amanezco A ver como amanezco Eh Ahí los guacho Ahí los guacho Adiós 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 Gracias.